Muy pero muy buenos días a todos, señores y señores, bienvenidos a La Nata Sin Filtro y Sin La Nata. Una vez más, lamentablemente, se nos ha ido de viaje de nuevo el señor Jorge Ernesto La Nata, pero a las 10 de la mañana y 37 minutos está con ustedes la Negra Verona, Adriana, ¿cómo estás? Pero está todo el equipo preparado. La Nata debe ser así como la canción, ¿no? Aunque no lo veamos, siempre está. Seguramente está escuchando el programa. Sí, seguro. Digamos que sí, digamos que sí. Me lo imagino. Ay, Diego Leuco, qué calor que hace. Pero viste, Negra. Por Dios, te lo pido. Estamos con 27 grados dos décimas, espera para hoy máxima de 35. Lo que quieras decirnos, acordate, lo podés hacer a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, Radio Mitre, arroba Radio Mitre en Twitter. O también lo podés hacer en La Nata, arroba Radio Mitre.com.ar. Y lo podés ver, Diego Leuco. Estamos en HD. En www.mitrehd.com.ar. Qué bien se te ve. Estamos chochos con el HD, señores, ¿eh? Como lo decía en su momento la gente de Canal 13. Bueno, gran lío, gran el fin de semana con lo que ocurrió en el coloquio de IDEA. Todos los años ocurre ese encuentro en Mar del Plata. Por supuesto, esta vez fue uno de los más polémicos porque hubo declaraciones muy fuertes de algunos empresarios. También del constitucionalista Daniel Zapsay. Hubo algún tironeo también entre Blanco e Isela Constantini, ambos presidentes del coloquio, que tuvieron algunas diferencias en la manera de referirse al gobierno. Y uno de los hombres más importantes que estuvo haciendo, siendo parte de la partida el otro día, ahí justamente en el coloquio de IDEA fue el empresario Juan José Aranguren, presidente de Shell, que además de expresar obviamente su mirada sobre la situación general, habló particularmente sobre la ley de hidrocarburos y dijo que no cree que esta nueva ley que está por aprobar el oficialismo rápidamente atraiga inversiones extranjeras. José Aranguren está del otro lado de la línea, así que los saludo. Aranguren, muy buenos días. Diego Leuco los saluda en el programa de la Nata. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Muy bien. Quiero preguntarle antes de meternos de lleno con respecto a las particularidades de la ley, ¿cuál fue su visión general sobre este coloquio que ha culminado el viernes y que dejó tanta tela para cortar y tanta polémica? Bueno, en principio tengo que decirle que si hablo, hablo solamente como espectador, porque yo no participé del coloquio, solamente estuve asistiendo a un panel donde hablé de lo que es la potencialidad del sector energético argentino. El resto, como no ha atendido ante todos los días del coloquio, simplemente puedo reflejar lo que ustedes ya han mostrado en forma periodística. Obviamente, este ha sido un coloquio donde el sector empresarial se ha expresado mucho más efusivamente de lo que había hecho en años anteriores. Y este es el motivo que hoy por hoy todos los medios periodísticos están hablando del tema. Claro. Ahora, Aranguren, usted, y esto lo hemos destacado en las últimas semanas, fue uno de los pocos empresarios que en su momento se animó a elevar la voz contra algunas medidas del gobierno. Recuerdo la ley de abastecimiento en su momento, y tuvo algunos también en contra de Anasus Fuertes con el expresidente Néstor Kirchner. A partir de ahí se volvió un enemigo absoluto del gobierno nacional, con Moreno, por supuesto, también. Y ahora, por primera vez, otros empresarios, como usted acaba de decir, se animaron a subir un poco el voltaje de las críticas, subir un poco el voltaje del discurso en el coloquio de ideas. ¿Qué cree que pasó desde el año pasado hasta hoy para que se abriera este escenario? Bueno, tal vez un reconocimiento de una realidad y de una obligación que tiene también el sector empresario. En una democracia todos tenemos la obligación de escucharnos y de hacernos oír en cuanto a lo que creemos que es lo mejor para la actividad en la cual nosotros nos desempeñamos. Creo que hoy ha habido un deterioro de las variables económicas, hay una situación en la cual empresas importadoras no tienen acceso a los dólares necesarios para continuar con su actividad productiva, y en vista de que esa actividad hoy está siendo sujeta a mucha presión, estimo yo, le ha dado la posibilidad a otros empresarios a alzar su voz. Aranguren, ¿qué tal? Nicolás Buñaz Gilabra. ¿Qué tal, Nicolás? Buen día. Bien, una cosa que me llamó mucho la atención del coloquio de ideas fue que en algún momento, según me contaron algunos empresarios, se planteó como una pregunta que tiene que ver con la aceptación de la corrupción privada y pública. Se preguntaron en uno de los paneles, creo, si estaba bien pagar soborno, si era listo pagar soborno, y me dicen que el 50% de las respuestas de los empresarios fue que sí. Bien, lo leí y la verdad que estoy totalmente asombrado. Yo hubiese esperado que el 99,9% hubiese dicho que no, y al menos eso es lo que han manejado los intereses de la compañía que presido durante los últimos años. Creo que una sociedad tiene que manejarse conforme al Estado de Derecho, y por lo tanto cualquier cosa que vaya en contra de ese Estado de Derecho debe ser considerado un crimen, y el soborno es un crimen. Ahora es una aceptación también de los empresarios de que tal vez durante estos años se manejaron, hicieron negocio a través de la COIMA con la función pública, ¿no? No puedo contestar por ellos, solamente puedo contestar por la compañía que presido, pero insisto, tanto el que soborna como el que es sobornado están cometiendo un delito y por lo tanto, y como tal, debe ser totalmente, no solamente desaconsejado, sino también llevado a la justicia para evitar que eso vuelva a ocurrir. Perdón, buen día, Ismael Bermude, lo saluda. Buen día, Ismael. Lo llevo al tema, porque ya prácticamente es muy probable que se convierta en ley, el tema de la ley de hidrocarburos. Usted es muy crítico de, digamos, de lo que va a debatir ahora el Congreso. Ahora, llama la atención de que haya muchas empresas petroleras internacionales que están muy contentas con el proyecto del gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué dicen que las regalías son bajas? ¿Por qué van a poder girar dividendos al exterior? ¿Por qué van a tener libre disponibilidad del petróleo? ¿Por qué usted está en desacuerdo con esta ley? Bueno, el tiempo lo va a decir, Ismael. Yo lo que estoy diciendo es que esta ley no es suficiente y que una ley no va a cambiar la realidad del sector de la inversión en la Argentina. Hay otras variables macro en el país que son necesarios resolver a los efectos de poder recuperar atractivo como país. Y estoy hablando de inflación, estoy hablando de que haya una política monetaria que permita tener acceso a los dólares necesarios para importar los insumos necesarios por la industria. Desde mi punto de vista, y es exclusivamente un punto de vista, la ley se queda corta en definir mecanismos de promoción, por ejemplo, para lo que es la exploración exhaustiva de las cuencas sedimentarias que hoy no están explotadas. Los famosos regímenes de promoción de la libre disponibilidad no tienen fuerza de ley, sino simplemente se adecúan ciertos parámetros de los decretos que lo han implementado. Y el tema de las regalías es un tema de tipo circunstancial, que va a depender si es bueno o malo, de cuán alto o baja sea la productividad de un determinado reservorio. Por lo tanto, es una expresión, es una opinión. Yo creo que a esta altura una ley que sirva o que rija a partir de ahora para los próximos 35 años, como es la inversión petrolera, que es de largo plazo, requiere un consenso de todas las fuerzas políticas para que esa ley sea perdurable en el tiempo, y no que dure cuatro años hasta que venga otra mayoría circunstancial para cambiarla. Es simplemente el reflejo de una opinión, y si hay otros empresarios que están contentos, sería bueno que también lo digan y expresen por qué están contentos. Creo que nos merecemos una ley que no sea una modificación de la vigente, sino que sea una... que salga de la discusión completa y armónica de todas las regulaciones que existen en el sector, que por otra parte son bastante caóticos. Pero Aranguren, estos puntos que usted llama la atención, esto que usted cree que falta, que dice que es una ley incompleta, que hay algunas cuestiones que se deberían revisar, para que vengan las inversiones que el gobierno, por supuesto, quiere que vengan, además porque las necesita y con mucha urgencia. ¿Usted cree que es una cuestión de incapacidad, de desconocimiento de cómo se maneja el sector? ¿Hay alguna cuestión política detrás? Yo creo que hay una diferencia entre lo que es urgente y lo que es importante. Más que incapacidad, urgencia política, creo que lleva a tomar decisiones de apuro, que a lo mejor algunos podemos considerar que son parches, y no necesariamente estar discutiendo qué es lo importante, cómo podemos hacer para reformular la matriz energética nacional, que hace que el 87% de la energía primaria esté dominada por hidrocarburos fósiles, cómo podemos resolver ese problema, que tarde o temprano vamos a tener que atacar. Por lo tanto, para mí, esto es lograr un adecuado equilibrio entre lo urgente y lo importante, y hoy estamos muy atrás de lo urgente, para evitar los cortes eléctricos en el verano, para evitar que tengamos indisponibilidad energética en los próximos meses, en lugar de pensar en qué es lo que necesita una inversión, que es algo que sea duradero y previsible por los próximos 30 o 40 años. Ahora, Aranguren, de nuevo Ismael, hay algunas especialistas que dicen lo siguiente, que el gobierno cerró trato con un conjunto de petroleras y dejó afuera a otras, y que por lo tanto, bueno, lógicamente, con aquellas que cerró están muy contentas con la labor de hidrocarburos, y aquellas que quedaron, digamos, fuera del tablero, son los que están criticando. ¿Usted cree que está pasando esto, teniendo en cuenta el acuerdo con Chevron, por ejemplo, que todavía no se conocen los términos, y que, bueno, si no se conocen los términos, porque puede haber ahí gato encerrado? Ismael, no lo sé, no tengo una respuesta a su pregunta, pero así como yo estoy manifestando la posición de alguien que considera que sería bueno tener una ley superadora y que pueda dar previsibilidad en largo plazo, a lo mejor hay algún defensor de esta ley que considera que es la adecuada para los tiempos que vendrán, que la defienda y que se expresen como lo estoy haciendo yo. Yo no puedo hablar por ellos. Lo que le digo es que creo, y el tiempo va a dar la razón a unos u otros, que esta ley no es suficiente para desarrollar el potencial energético que la Argentina tiene, que requiere el ingreso de una inversión extranjera importante, porque hoy el país no tiene esa cantidad de capital para poder hacer frente a este tipo. Esta buena oportunidad que tenemos, que esa es la parte más importante, nosotros tenemos recursos, necesitamos simplemente transformarlos en reservas para luego producirla, pero para ello se necesita restablecer confianza, y la confianza se restablece con marcos regulatorios que sean perdurables en el tiempo. ¿Qué pasa con el tema del precio del petróleo, el precio internacional del petróleo? Porque muchos ya están diciendo, bueno, con estos nuevos precios queda medio inviabilizado, vaca muerta, ya deja... El tema de lo urgente y lo importante es la coyuntura y lo que es estructural. Los precios han caído en el último mes y medio de valores que estaban soportados en 100 a valores que están hoy entre 80 y 85. Habrá que ver si esto perdura en el tiempo, obviamente que si se sostienen en el tiempo estos niveles de precios para un tipo de explotación como la no convencional, que es más costosa que la tradicional, van a ser un factor relevante, pero la mayoría de las empresas hoy, tal vez con la excepción de YPF que está en una etapa más de piloto, de desarrollo que el resto, que estamos en una etapa de exploración en vaca muerta, estamos hoy tratando de identificar el recurso, estamos tratando de diseñar cuál es la mejor forma de explotación. Por lo tanto, la inversión en desarrollo vendrá dentro de dos años y habrá que ver para ese tiempo si lo que hoy es coyuntural se sostiene o no se sostiene. Tema interno, cae el precio internacional del petróleo, ¿debería bajar el precio de los combustibles en la Argentina? Porque antes decía, se justificaba el aumento de los precios internos diciendo, aumentó el precio internacional, etc. Ahora que baja más o menos un 15%, entre un 15 y un 20%, ¿no debería también bajar el precio de la nafta? Imael usa el potencial y es correcto el potencial, lo que pasa es que la consecuencia de estar aislado del mundo aplica para un lado o para el otro. Cuando los precios en el mundo estuvieron altos, los precios en la Argentina no llevaron a ese nivel. Y ahora que los precios del mundo están en una situación de baja, en la Argentina no están reflejando esa baja. La realidad concreta es que en la Argentina la transacción de petróleo crudo se realiza sin referencia con el precio internacional, se realiza a un precio estimado para los próximos dos, tres o cuatro meses. En este momento el precio de mejor calidad en la Argentina, el crudo de mejor calidad en la Argentina se está comercializando a un precio en dólares que es más caro que el precio internacional. Esto es una circunstancia coyuntural. Cuando venga la próxima renegociación, si los precios internacionales se sostienen a la baja, seguramente ese precio tendría que estar bajando. Ahora también le repito algo que en la última conversación que tuvimos a usted y más lo sorprendió. El precio del petróleo crudo se comercializa en dólares en la Argentina. Por lo tanto, en función de la evolución que tenga el dólar en el mercado oficial, si hay una devaluación del peso, eso se va a traducir en mayor cantidad de pesos que van a actuar como presión al precio de los combustibles en pesos en la Argentina. Aranguren, lo traigo de nuevo un poco a la situación empresaria y al momento político y económico del país. Héctor Méndez, que es presidente de la Unión Industrial Argentina, que también participó obviamente en el coloquio de IDEA, dijo que la preocupación ahora y lo sostuvo también José Urtubey, que también pertenece a la Unión Industrial, la preocupación de aquí hacia el futuro es el tema del empleo en la República Argentina. La frase exacta que dijo Urtubey fue aquí en Radio Mitre, dijo mantener las fuentes de trabajo es la mayor preocupación empresaria y nuestro principal objetivo en este momento. ¿Cómo está la situación laboral, la situación de los empleados en su compañía, en Shell? ¿Es una preocupación que ustedes tienen también que ustedes comparten con Méndez y con Urtubey? El sector de refinación de petróleo crudo trabaja prácticamente a la máxima capacidad que le da la cantidad de crudo disponible en la Argentina. Y hoy por hoy esa cantidad no es suficiente y es por eso que tenemos que estar importando productos en el país, que en otro caso estamos importando mano de obra del exterior al estar haciendo eso. por lo tanto el nivel de empleo en los últimos años se ha sostenido en el sector de refinación y comercialización y en estos meses esta baja circunstancial que tiene la economía no va a afectar como otro tipo de actividad de consumo masivo al sector de refinación y comercialización. Al menos no lo veo en el corto plazo. ¿Y cuál es sí la preocupación del sector? Así como la Unión Industrial pone la alarma, marca y subraya esta situación del empleo, ¿cuál es la situación del sector que usted maneja que lo preocupa de aquí a los próximos meses? La situación es la que tengamos que no estar dependiendo tanto de energía importada que se pueda restablecer la posibilidad de generar condiciones para producir localmente pero también tengo que ser honesto en esta parte esto no es un tema que en el sector nuestro se resuelve en una cuestión de meses por cuanto las inversiones en el sector de la energía son inversiones que se miren en años y por lo tanto lo que hoy es fundamental es empezar a hacer las cosas bien desde hoy y no esperar a diciembre del 2015 por cuanto si esperamos vamos a también tener que esperar para lograr obtener el autoabastecimiento o sea cualquier tiempo perdido lo vamos a tener que pagar en el futuro por lo tanto eso es lo que a mí me lleva a tener una buena discusión y un buen debate sobre el hidrocarburos porque el tiempo que ganemos hoy es mayor seguridad que vamos a lograr el autoabastecimiento más temprano que tarde Aranguro muchísimas gracias por la comunicación con nosotros que tengan buen día hasta luego era Juan José Aranguro presidente de Shell y uno de los empresarios que mayor protagonismo tuvo si bien obviamente dijo no participó del coloquio fue uno de los oradores allí en Mar del Plata y dejó algunas sensaciones con respecto a la ley de hidrocarburos no hubo mucha polémica en los empresarios en el coloquio con esto que estaba contando yo con la pregunta respecto a los sobornos hablé con algunos de los dirigentes de las empresas que estaban ahí estaban muy asombrados para mal por lo que habían respondido el resto de sus colegas respecto a que para ellos el 50% de los presentes dijo que estaba bien para pagar sobornos estábamos hablando de las principales empresas de la Argentina que tuvieron muchísima relación con el gobierno las respuestas eran en forma anónima se apretaban unos botones bueno la mitad de los empresarios hay dos curiosidades ahí Gaby ahí te digo pero hay dos curiosidades primero que la pregunta tenía que ver con si estaba bien o no pagar soborno que era la pregunta si era lícito o no pagar soborno la pregunta A pero la pregunta B mirá que curiosa a ver si se podría hacer en otro país esta pregunta y era la siguiente ¿es lícito pagar soborno no para hacer algo ilegal sino para que te permitan hacer algo legal claro para hacer negocios eso es lo curioso todo el tema de las de Jai y todo el tema de las imposibilidades que hay para hacer negocios legales en Argentina yo tengo dos amigos que no viven en Argentina para que no se detecte quienes son para protegerlos no doy más datos pero son argentinos y que representan un grupo inversor muy grande y el otro día estuve en la oficina de ellos y me mostraron tenían 12 proyectos arriba de la mesa de hace años y no funcionan porque ellos no tienen posibilidad ni autorización de sus mandantes de pagar coimas esos son proyectos buenísimos para el país que incluyen minería y no sé cuántas cosas más pero no los pueden llevar adelante porque me los mostró claro, exacto porque como ellos no pueden sus empresas no permiten hay empresas que no permiten eso ahora la pregunta es si vos estás adentro y tenés 10.000 personas trabajando para vos o 5.000 o 500 ¿qué haces? y de repente para poder seguir adelante dices si vos querés seguir con esta concesión con esta cosa tenés que ponerlo bueno, eso es lo que dijeron los empresarios dijeron que en caso extremo incluso nosotros se lo preguntamos aquí a Blanco titular del coloquio de idea el presidente coloquio de idea la semana pasada dijimos bueno, pero ¿qué sería un caso extremo? porque la verdad es que es bastante arbitrario bastante discrecional y él bueno, dijo justamente esto él dijo que no compartía por supuesto lo que estaban diciendo sus colegas pero un caso extremo sería este la imposibilidad de operar aún siendo algo legal que tengas que llevar a cerrar la empresa por ahí no entrás de si yo en este país no me meto pero uno que estás adentro uno que estás adentro bueno, ese es el argumento de los empresarios esa era claro la discusión, el debate hace un poco hay muchos que pagan para estar adentro no, no, además pero digamos suponete que vos entraste y ya es una empresa más tradicional que la tenés de antes y de repente para poder seguir tenés ¿cómo haces? es complicado es muy complicado 10 de la mañana 56 minutos bueno, señores decíamos que había ocurrido algún que otro lío en el coloquio de IDEA y hubo uno que por supuesto ganó la portada de casi todos los diarios el día sábado y tiene que ver con una exposición que hizo el doctor el constitucionalista Daniel Zapsay un hombre que solemos consultar muchísimo en este programa está hablando del código de procedimiento penal de este proyecto que el gobierno ha impulsado que el gobierno obviamente va a aprobar y que viene como siempre en este tipo de iniciativas oficiales con muchísima polémica y soltó una frase que despertó obviamente el enojo del oficialismo y la polémica en el resto de la sociedad dijo Daniel Zapsay sobre Cristina Kirchner si es abogada que muestre el título si esto es así si Cristina lo muestra voy a tener que disculparme con alegría y explotó todo y está Daniel Zapsay del otro lado doctor Zapsay Diego Leuco lo saluda en el programa de la Nata ¿cómo le va? muy bien gracias ¿qué tal Diego? un gusto escucharlo igualmente muchas gracias por habernos atendido bueno le pregunto ¿cómo fueron estas 48 horas luego de la frase que generaron un terremoto mediático impresionante? ¿cómo lo vienes llevando doctor? mire algo absolutamente novedoso para mí yo no estoy acostumbrado claro de situaciones si bien tengo una enorme presencia en los medios hay gente que me saluda en la calle recibo pero esto ya superó todo lo que yo he conocido así que bueno evidentemente hay que acostumbrarse pero he recibido de todo el mundo en la calle mails que no dejan de llegar whatsapp que no dejan de llegar sms que no dejan de llegar elogios extraordinarios gente inclusive que me ofrece protección eso me sorprende inclusive fíjese he recibido de un compañero de la facultad de derecho o sea que estamos hablando hace unos 40 años mínimo una propuesta si te llega a hacer la vida imposible yo soy una persona de una gran situación en Canadá estoy dispuesto a ir a buscarte a vos y a tu familia para salvarles la vida wow ahora doctor Sassay ¿por qué usted cree Ismael Bermúdez ¿por qué usted cree que...? Sí que tal Ismael le reconocí la voz es inconfundible la suya también pero le hago la siguiente pregunta ¿por qué usted cree que...? ¿o usted cree que la doctora Cristina Fernández no es abogada? tengo serias dudas ¿pero por qué? primero por los comentarios que hace cuando se refiere a algo jurídico comete errores que son imperdonables para el aplazo a un alumno ¿pero por ejemplo qué? por ejemplo ella dijo que a los extranjeros que se encontraban infragante y delito se los iba a deportar sin más bueno eso es en primer lugar derecho penal del enemigo es decir involucrar a una parte de la población como el enemigo y tratarlo de manera desigual con el resto de la población en segundo lugar es el paraíso porque entonces yo le pago el pasaje de vuelta o sea era imposible que eso fuese así tanto es así que al día siguiente Hernán Capielo su colega de la nación se molestó en hacer un comparativo y en ese punto demostró que lo que ella comentaba era falso claro incluso tuvo que salir doctor perdón que le interrumpa pero el propio Julián Álvarez secretario de justicia de manera muy errática lo hizo ayer en 678 pero fue explicando punto por punto y lo cierto es que era absolutamente distinto a lo que había dicho la presidenta pero también puede ser que no lo leyó no yo creo que es que no lo entendió porque no sabe derecho insisto no lo entendió y le gustó la parte demagógica como la gente ahora pide un poco más que los maten a los extranjeros entonces pasó del abolicionismo safaronista al código penal de Le Pen del Frente Nacional Francés la extrema derecha usted sabe que esto que usted está diciendo es curioso este viraje ideológico y se expresa también en cuáles han sido las voces críticas de este proyecto que por un lado está la suya la cual estamos escuchando aquí estamos compartiendo entre todos con los oyentes de Radio Mitre pero por ejemplo ayer el día domingo Horacio Verbisco en su columna habitual dominical del diario Página 12 también hace referencia a este punto que usted marca de los extranjeros y casualmente otro punto que usted también llama la atención que es el de la cuestión de la conmoción social y de la peligrosa arbitrariedad que esto puede generar total porque es como derecho penal en blanco ¿qué quiere decir conmoción social? lo que a ojo de buen cubero el que aplica se le ocurre sobre todo si le tiene alguien bronca le agrega y con conmoción social eso aumenta la pena implica la prisión preventiva inmediata eso se llama derecho penal en blanco la clave del derecho penal es su tipicidad todo lo que se afirma como hecho delictivo como agravante como posibilidad de circunstancia atenuante tiene que estar expresado en un lenguaje absolutamente claro que no se preste a ninguna interpretación que salga de lo que se dice por ejemplo al que matare le corresponderá esta sanción ¿no es cierto? esto sería para seguir utilizando la metáfora que usted trae un cheque en blanco para encarcelar por supuesto ya vimos con la ley antiterrorista hicieron lo mismo por eso cuando lo encontraron a un periodista de de Juan Pablo Suárez sí, perdón sí, sí Juan Pablo Suárez sí, pero no no sé Gabriel Levinas me quedé porque no sé lo que decía yo que Juan Pablo usted estaba haciendo referencia al periodista de Santiago del Estero cuyo nombre es Juan Pablo Suárez ah, bueno, bueno Juan Pablo Suárez gracias Gaby en ese momento se le aplicó la ley antiterrorista ¿por qué? porque se consideró que sacar fotos de las fuerzas de seguridad del gobernador feudal Zamora de Santiago del Estero era desestabilizar las instituciones de la democracia que es lo que dice la ley antiterrorista y que esas circunstancias lleva a duplicar la pena del delito principal que se le imputa aquel que está siendo detenido ahora se olvidaron de decírselo al juez lo hicieron sin intervención judicial se lo llevaron de las pestañas y no respondía la opinión pública este señor no sé lo que le pasaba por eso es tan importante la opinión pública permítenme que haga un aviso el 13 de noviembre se está organizando una gran manifestación es importante que nos manifestemos pacíficamente como le hicimos en otras grandes manifestaciones si no nos llevan puestos si algo eso le quería preguntar Daniel que tal guiñaz que soy que tal Nico pero es un honor están todos y hay más gente todavía que bueno me falta alguna chica esta señor la lo mira en el control eso si es una la verdad si eres una chica yo acá estoy soy casada pero guachito ay extraordinario no yo no tengo ninguna pretensión de nada simplemente soy un abuelito no casi tan bien pero es mejor a nuestra el placer de escuchar una voz tan linda como la suya nada más ay muchas gracias lamentablemente vuelve a escuchar mi voz Daniel no le quería preguntar usted habló muchísimas cosas en idea muchísimas en 20 minutos si le quería preguntar por una frase usted dice que no estamos viviendo en una democracia ¿podría ampliarlo? si como no con muchísimo gusto que lo puedo emplear claro que sí una democracia no solo es votar cada cuatro años una democracia es vivir en una república que se respete la separación de poderes que se respete la independencia del poder judicial que reine el principio de igualdad por ejemplo en el tema que fue el hashtag que simplemente la crema de lo que dije que muestre el título eso es información pública no de ningún modo eso tendría que estar escondido si es que existe es decir toda la carpeta de la doctora si es que lo es Fernández de Kirchner de La Plata es información pública o sea si en la facultad de derechos de la UBA piden mi expediente con todos mis antecedentes no puedo impedir que lo exhiban y con mucho gusto si es la presidenta de la nación ella puede lograr que el rector camporista de esa universidad lo tenga bajo 10 llaves y que el jefe de gabinete me trate de irrespetuoso porque digo esto no es un mundo democrático ¿no es cierto? para dar algunos ejemplos podríamos seguir el jefe de gabinete no pidió su legajo universitario le pidió que muestre un encefalograma es un señor muy educado mire ella es él es la demostración del hiperpresidencialismo llegado a un grado farcesco el jefe de gabinete ministro ya que estamos a 20 años de la reforma de la constitución fue ideado para atenuar el presidencialismo y fíjese lo que han hecho de él un chirolita que dice cualquier cosa por orden de la presidenta es un vocero farcesco que no sé por qué se presta a una cosa tan vergonzosa e innoble me da pena ese señor ahora hablando de educados Aníbal Fernández lo acusó de un gorilismo ganso pobre los animales gorilas y gansos son muy deliciosas criaturas no y ofender soy un traidor al pueblo peronista el señor sabe lo que le digo que sabe cómo se lo traiciona al pueblo peronista actuando como actúan ustedes los señores del kirchnerismo Zapsay ¿qué diferencia hay entre esta ley con el tema de los extranjeros y la ley de residencia de Miguel Cané bueno eran otras épocas y no la tengo presente exactamente Gaby me hiciste pisar el palito bueno ellos podían deportar a cualquier persona extranjera cuando se suponía que había cometido un delito esto fue 1903 por eso la Argentina no era democrática no había voto universal lo usaron más que nada para culpar anarquistas y sacarlos del país obviamente pero mirá lo que estás hablando una de las páginas más horrorosas de nuestra historia donde se demostró hasta donde llega el personalismo y la arbitrariedad doctor le quiero hacer una última consulta con respecto a un artículo en particular que me parece también bastante curioso y preocupante que no nos hemos ocupado muchísimo porque han aparecido estos de los cuales hemos hablado hasta ahora tiene que ver con la posibilidad de la doctora Gils Carbó actualmente procuradora general de la nación o los próximos procuradores que vengan de designar a los fiscales de las investigaciones de aquellas que comiencen a partir de ahora o de aquellas que ya existen incluso es una barbaridad es algo absolutamente inconstitucional la constitución es clara sobre todo en la reforma del 94 cuando precisamente lo que crea es un ministerio público como órgano extra poder independiente donde además está prohibido por la ley que reglanta que la jefa de los fiscales pueda dar órdenes a los fiscales es como si el presidente de la corte suprema se pudiera dar órdenes a los jueces entonces imagina lo que sería pero eso es lo que ya hace porque es una encubridora no es una procuradora vos sabés que yo tengo una teoría de por qué Sapsay hizo esto que hizo porque yo te voy a contar en el museo Sibori hay una muestra increíble de la madre que es muy buena muy buena que yo la conocí de la madre expuso en mi galería tuve el honor de conocerla y en este momento hasta el fin de noviembre hay una muestra de la madre y yo creo que él no soportó el protagonismo de la vieja y la muestra de Quilombo solamente para eso yo creo que esa es una aplicación que yo le doy psicológica yo le recomiendo que vayan a ver la muestra y no lo vayan a ver a Sapsay porque lo que no sabe por ahí la gente es que ese señor tuvo en los años 60 70 arte múltiple que fue una de las galerías más prestigiosas de Argentina en la calle Florida y allí tuve el gran honor de exponer mi madre y que afortunadamente ahora gracias a la exposición que se hace en el Sibori y a gente que la recuerda como Gaby nuevamente se habla de ella lo cual me hace muy feliz bueno le agradecemos a usted doctor Daniel Sapsay y recomendamos a la gente que vaya al museo Sibori a ver la muestra de Sofía Sapsay la madre del doctor Sapsay que es muy buena a vos te va a encantar somos un equipo completo Sapsay en este psicólogo avíseme Eduardo Chactura que le haga un abrazo es una muestra intimista la de la madre que a vos te va a gustar muchísimo esto me significó una catarsis maravillosa para ahorrarme psicoanalista terapiasinfiltro oye como se escriba terapiasinfiltro arroba radiomitri.com que desee que en un ratito tenemos el consultorio también como todos los lunes gracias doctor Sapsay un abrazo para todos un gusto como siempre hablábamos con el doctor Sapsay construccionalista y además protagonista de la gran polémica del fin de semana que tiene que ver con el título de abogado cosa que sostiene a pesar de estas 48 horas de escarnio público sostiene esta posición que decíamos con Ismael que la verdad que es curioso bueno en caso de que esto sea cierto tiene consecuencias lo que hablábamos con Nico pues es que tenga razón que a lo mejor lo tiene escondido porque le da vergüenza el tipo de notas que tenía y no se dice para eso el analítico claro es recibida con bajas notas y en más tiempo del que hace falta pero la maldad que maneja pero Sapsay dijo otra cosa no Sapsay dijo que si quiero demuestre no 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 acá dijo otra cosa que le llamaba la atención que siendo abogada dijera cosas las barbaridades que dijo que dijera cosas que no se no se condicen no se condicen o no están a derecho digamos bueno otro de los temas del día tiene que ver con el consumo Ismael un tema del cual vos hablás por supuesto siempre y parece que se ha roto un invicto porque no había pasado nunca en lo que va del año cayó 1,2% el consumo y se prevé que la baja puede llegar al 2% a fin de año como mínimo ahí vos tenés números manejás números que dicen que más y es la primera vez desde que comenzó el kirchnerismo en el año 2002 que ocurre que esta caída del consumo dura un año entero si efectivamente eso es lo que está pasando hay una contracción de la economía resultado de muchos factores por un lado está el tema de la caída del consumo también hay una reducción de la inversión y hay una caída también muy pero muy fuerte que obedece a factores domésticos pero también a factores externos internacionales que es la caída de las exportaciones el tema que viene marcando los últimos datos es que mes a mes se profundiza esa caída y hay algunos especialistas que ya están hablando que este cuarto trimestre la contracción de la economía podría ya llegar a ser superior salvo que el gobierno tome algunas de las medidas que se está hablando por ejemplo bueno que va a pasar con el tema del bono de fin de año que es importante y que lo están reclamando muchos gremios y también si va a haber o no un incremento en la asignación universal por hijo que bueno varios estudios están demostrando que los beneficiarios de la asignación universal por hijo han perdido poder de compra como resultado de esta inflación tan importante y que sobre todo por el hecho de que está siendo liderada entre otros grupos por alimentos entonces eso golpea con mayor medida ahora hay también análisis que están ya hablando de que este año lo que se llama el PBI el Producto Bruto Interno que tiene que ver con el crecimiento económico sería negativo y podría llegar a tener una contracción entre 2 y 3% y por ese motivo lo llamamos a Ariel Korenberg que es profesor de la UBA justamente una de las especialidades de él tiene que ver con cuentas nacionales Ariel Ismael Bermúdez te saluda ¿qué tal? ¿cómo te va? un saludo a todos ¿qué tal? bueno ¿qué es lo que van a dar las estadísticas este año teniendo en cuenta que ya estamos prácticamente fin de octubre ya el año está jugado? mirá nosotros medimos el producto a los fines de medir la productividad de la economía argentina en conjunto con la Universidad de Harvard y las estadísticas oficiales no están reconociendo la recesión de este año el primer trimestre el EMAE oficial y luego el trimestral oficial corrigieron los datos a los fines que de levemente positivo al contrario de nuestras estimaciones que siguen estrictamente los métodos y fuentes habituales del cálculo que nos da una contracción de la economía en el primer trimestre menos 0.6 y de casi un 3% en el segundo al contrario del dato oficial queda 0 o sea nosotros prevemos que el INDEC va a brindar un estancamiento de la economía cuando hay una recesión clara y profunda similar a la que sufrió el país en el año 2009 claro que por análisis diría yo que autoinfligida porque no hay excusas respecto de los vientos de cola del exterior eso es interesante colenverdigo lo saluda no hay excusas yo lo he preguntado el viernes pasado cuando hablábamos con gente de Uruguay y de Brasil que les está yendo muy bien gente de Bolivia Paraguay o Perú como contaron ayer en PPT aquí Nico Luciana Geuna y Roderio Alegre con Jorge Lanata no hay excusas no hay un panorama internacional que genere una crisis como la que sigue ocurriendo en 2009 que si tenía que ver con otros parámetros claro la crisis del 2009 2008-2009 a nivel internacional fue por la crisis del sistema financiero internacional a raíz del colapso que todos conocemos en Estados Unidos de los créditos securitizados ahí la economía mundial se contrajo en forma neta y Estados Unidos sobre todo arrastrando al resto de las economías del mundo luego se recuperó a fines de 2009 2010-2011-2012 con buenas cifras mientras que Argentina más allá de lo que brindaba el sector agropecuario contribuyendo al crecimiento del PBI comenzó a estancarse y en el presente lo que hay es una desaceleración del crecimiento no una contracción del crecimiento a nivel internacional claro lo contrario pero ojo no es lo mismo pero Ariel Brasil que es un socio importante de la Argentina está prácticamente en una situación de parate económico sí, de acuerdo pero nosotros otra cosa más los precios internacionales tan favorables que tenía la Argentina años atrás hoy ya no son así totalmente de acuerdo o sea que hay factores de la crisis internacional y aparte esta crisis digamos se está profundizando en las últimas semanas ha habido evidencia de que bueno se está hablando de que Alemania está en desaceleración China China bajó mucho el crecimiento y bueno muchas de las cosas que demandaba China ya no las está demandando como en el pasado o sea que también hay factores externos que perjudican lo cual no exime que haya problemas de política económica doméstica que estén entorpeciendo el crecimiento económico pero me parece que hay un escenario internacional adverso hoy para la Argentina si pero no de la magnitud que tuviste en el 2008-2009 y por otro lado la caída en los precios internacionales se produjo recién en el tercer trimestre es decir la Argentina está nosotros en nuestra medición ya desde 2012 tanto el consumo privado como el producto están estancados el consumo privado también también en nuestra medición por lo tanto no es una novedad no es una novedad la caída del consumo en el 2014 no para nada o sea dejando con la excepción del turismo emisor es decir viajes al exterior si el consumo de bienes durables está estancado desde 2012 y hay caídas netas desde 2012 a la fecha bien medido como se medía el producto de consumo y la inversión anteriormente en las cuentas nacionales ahora una pregunta ¿dónde está la diferencia con el INDEC? ¿por qué al INDEC le da una cosa y a ustedes en la universidad le está dando otras cuando se supone que los técnicos del INDEC estudiaron por lo menos una parte tendría que haber estudiado en económicas cuentas nacionales? Pregunta bueno mirá vos sabés que el INDEC está intervenido por Moreno en la actualidad las autoridades del INDEC y quienes están a cargo de la inflación el producto y la encuesta de hogares son los mismos de siempre así que sobre la calidad técnica de ellos no voy a hablar los técnicos que hacían este cálculo ya no están mal en el INDEC y lo otro que detectamos es que hay manipulación directa en el cálculo del producto en diversos sectores así como en otros sectores impacta el cálculo de la inflación pero prácticamente en casi todos los sectores del producto hay una manipulación directa en donde no se correlaciona con los indicadores originales Ariel Conemmer muchísimas gracias por esta comunicación con nosotros un gusto y gracias por consultarme hasta luego era Ariel Conemmer profesor de económicas de la UAB contándonos con alguna sonrisa la diferencia entre el número de la universidad y de lo que después ocurre en el INDEC me parece que también dio un dato porque esto de la caída del consumo él lo está ya marcando desde antes desde antes que no sería solamente la base sino que digamos ahora cayó mucho más y esto en parte tiene que ver también con la inflación porque hay estudios de Ecolatina que están marcando que la inflación golpeó más a la gente de menores recursos o sea golpeó más a aquellos que trabajan en negro que ganan menos y a lo que se llama los deciles los primeros deciles o sea al 30% o al 40% de la población de menores ingresos con esto de que la inflación golpea a todos pero se ensaña con los más pobres 11 y 28 11 de la mañana 40 minutos está enojada ya niño ¿qué pasó? no, no lo podemos contar está enojada con vos negra yo lo voy a contar a la hora de la tercera es terrible vamos a pensar lo peor que no me armen ni esta semana que después me restan 30 grados la térmica señores en Buenos Aires en Capital Federal se espera una máxima de 35 y se espera que venga el alivio para la noche según el pronóstico va a llover Nicolás tengo buenas noticias la foca derretida no va a estar más derretida porque se espera lluvia y después el tiempo va a ir cambiando lluvia para martes y miércoles igual estás bastante bien Nico no, no son meses de oscuridad con el aire yo le quiero levantar el ánimo cuántos meses de claridad tenés vos al año no, no otoño y invierno y otoño dentro de poco hasta por ahí te va a dar calor les quiero contar que ayer me fue a visitar una amiga que tiene un perrito nuevo que le regalaron no saben la ternura una cosita así se llama Baltazar tenía pulgas es muy muy cachorrito no, no, no le pregunté cómo hace para cuidarlo contra pulgas garrapatas y mosquitos siendo tan chiquito y me dijo que el veterinario le recetó pipeta power claro es lo mejor yo lo uso para mí porque power tiene una pipeta para proteger a cachorros y razas chicas al igual que mi amiga pipeta power lo protege desde que es un cachorrito y lo acompaña mientras va creciendo protege vos también a tu cachorro con power entra al facebook mascotas power y entérate de todo lo que tienen para vos y tu mascota contra pulgas garrapatas y mosquitos la pipeta es power muy bien negrita verón querida hubo tanta información el fin de semana tanta información hasta ahora vamos repasando una parte que tiene que ver con la parte económica con la parte empresarial pero el gran caso de corrupción descubierto por los señores Lanata y Winiaski ha tenido un nuevo capítulo y tiene que ver por supuesto con la ruta del dinero K suiza atención con esto se prepara para devolverle a Lázaro más de 10 millones de euros son fondos que habían sido bloqueados tras las denuncias contra el empresario kirchnerista pero la justicia helvética la justicia de suiza dice que no tiene pruebas porque el juez Sebastián Casanelo no le manda la información que este país había solicitado esto es muy grave es lo que decía Lanata ayer en PPT no puede ser que sea la justicia extranjera no puede ser que sean los buitres los que vayan más rápido y más seriamente que por ejemplo el juez Casanelo aquí en la República Argentina para contarnos esto está Juan Gasparini periodista radicado en Ginebra y autor de las bóvedas suizas del kirchnerismo Gasparini muy buenos días Diego Leuco te saluda aquí en el programa de Lanata ¿cómo te va? ¿qué tal Diego? ¿cómo están ustedes? muy bien gracias por atendernos tenemos un pequeño delay así que vamos a hacer esto lo más prolijamente posible Juan contanos un poco de qué se trata esto es así como lo he presentado digo la justicia de suiza está reclamándole al juez argentino que no le manda la información necesaria efectivamente la fuente vinculada al Ministerio Público de Suiza que condensa las funciones de juez de instrucción y fiscalía afirma que como no hay aporte de información por parte de Argentina con respecto a lo que se llama el delito previo al lavado de dinero porque vos para lavar tenés que haber obtenido fondos previamente que son originarios de un crimen y suiza no puede investigar los fondos del señor Baez en la Argentina entonces suiza le pide a la Argentina que le entregue al menos una sospecha fundamentada una sospecha fundada según las exigencias de la ley interna y lo han hecho en dos oportunidades en julio del 2013 en respuesta a un primer exhorto de Casanelo diciendo que ese exhorto era incompleto que faltaba ese tipo de información y después un segundo exhorto en la que suiza tomó la iniciativa y le hizo un pedido concreto de información sobre todo la información que tiene que ver sobre las causas que afectarían a Lázaro Baez en la Argentina y los indicios que podrían existir dentro de la causa que lleva adelante el juez Casanelo para que entonces suiza tenga el fundamento jurídico lo que se llama la doble incriminación es decir que las cosas incriminadas en la Argentina coinciden con lo que se incrimina en Suiza pero esa información no ha llegado ha ocurrido en los últimos dos días además otro problema que agrava esta situación y que es una primicia porque originariamente el juez Casanelo ante la aparición de esta información y el fiscal Marijuán manifestaron que ellos habían enviado esa información y la cancillería que es el vínculo que han utilizado que han definido los países por Suiza es el Ministerio de Justicia y por la Argentina la cancillería la cancillería argentina ha dicho que envió la información que Casanelo dijo que envió el 26 de junio y bueno esta mañana he insistido ante el Ministerio Público Fiscal y me han dado una respuesta evasiva acá el Ministerio Público Fiscal se pronuncia públicamente por mail por correo electrónico y bueno la portavoz de ese Ministerio Público me mandó un mensaje bastante ambiguo diciendo nos mantenemos en la información que ya hemos tratado anteriormente yo no sé si eso significa que mantienen que no recibieron nada o significa otra cosa y se quieren desentender del problema por cierto nosotros los juridistas no podemos ir más lejos porque los que investigan son los magistrados del Poder Judicial entonces queda esta incógnita si el 26 de junio la Cancillería envió esa información que Casanelo despachó hacia Suiza en respuesta al requerimiento Suiza o hay algún otro misterio que no sabemos qué es lo que está ocurriendo en esto evidentemente es un paso trascendental porque si CISA no tiene esa información está tentada de cerrar el caso porque si el dinero que ha sido bloqueado vos no podés probar que es fruto de una infracción el titular de esos fondos los va a recibir entonces la información que tenemos es que de los 55 millones de euros que fueron los que denunció el programa Periodismo para Todos se lograron bloquear entre 10 y 20 millones es decir que los otros habrían logrado recuperar eso fue un poco por la lentitud ¿Qué tal Guiñaz? que soy para simplificar entonces ¿cuánto tiempo puede pasar ahora hasta que Suiza tal vez cierre o desbloquee los fondos de Báez? ¿tienen un plazo? La información que tenemos es que en noviembre van a tomar la decisión ahora falta poco tiempo ¿y podría cambiar una ampliación de la denuncia original que estaría por presentar Graciela Ocaña allá en Suiza? El problema con Graciela Ocaña yo no conté en la nota que publicé en mi página web digamos que mi crítica a los suizos es que la denuncia de la Nata fue el 14 de abril del 2013 y Suiza esperó 11 días para abrir la investigación pese a que Graciela Ocaña había mandado información vía valija diplomática información refrendada ante notario y garantizada por la vía diplomática pero Suiza no tomó en consideración esa información del año 2013 de Ocaña para abrir la investigación penal el Ministerio Público Fiscal de aquí esperó a que los bancos denunciaran las cuentas los bancos están obligados a denunciar las cuentas sospechosas por ley de blanqueo de dinero vos sabés que en este país no hay un registro centralizado de cuentas en una especie de equivalente al Banco Central en la Argentina todas las cuentas bancarias de los ciudadanos argentinos hay un registro que está dentro del Banco Central en Suiza eso no existe los únicos que saben quién tiene cuenta en un banco suizo son los bancos entonces por ley a los bancos se les impuso en la ley anti blanqueo de 1998 la obligación de informar por tanto los bancos tardaron pese a la denuncia y pese a los mails y a la información por valija diplomática de Graciela Ocaña esperaron 11 días de allí a mi entender hipotéticamente es que el clan Baez pudo sacar parte de esos 55 y hoy solamente estén bloqueados entre 10 y 15 millones que sería lo que le estarían por devolver a Baez entonces si no le dieron bola si no le dieron pelota a Ocaña en el 2013 ¿por qué razón le van a dar ahora? porque yo he leído en la prensa de que Ocaña y el otro diputado Garrido han vuelto a informar no al Ministerio Público sino a un fiscal especial sobre enriquecimiento ilícito o delitos económicos de todas maneras pero en ningún momento y siempre que hablaron el Ministerio Público dijeron abrimos una investigación por lavado de dinero porque los bancos el Lombaro Die y el Banco Zafra que son los que ya sabemos donde se recicló el dinero para después volver limpio a la Argentina denunciaron las cuentas por tanto yo soy pesimista soy un pesimista precavido digamos si no funcionó en el 2013 para Graciela Ocaña no va a funcionar ahora lo que sí podría funcionar pero no ha habido ninguna persona en la Argentina que tome esa iniciativa ninguna institución ninguna organización no gubernamental es presentar una denuncia o una querella penal en Suiza contra los que albergaron esa plata alegando que es una operación para lavar dinero esa es una estimación que han hecho alguna ONG de acá de Suiza alguna recomendación pero se tendría que articular que la misma Graciela Ocaña con la cual yo le mencioné esta idea hace bastante tiempo o alguna otra gente con algún tipo de cobertura o de interés legítimo presente en algún cantón suizo ya sea en Ginebra donde están los bancos o en el cantón del Tichino donde está la famosa el Betis Service Group que es este la cueva digamos de donde se manejaron todas estas operaciones para presentar una denuncia penal en la cual a partir de ahí Suiza se vea obligado digamos a investigar si además del origen criminal de los fondos para blanquearlos que está en la Argentina para blanquearlos en Suiza utilizaron el Betis Service Group que es una sociedad fiduciaria constituida en base al derecho suizo para que la fiscalía abra una investigación nacional porque lo que hay en este momento la investigación que está llevando adelante el Ministerio Público es una investigación que está clasificada para ayudar a un país extranjero claro usted lo que dice es que la jugada debería tener como objetivo que se genere una investigación nacional en Suiza sobre este tema contra los bancos que justamente cubrieron toda esta operatoria financiera por utilización de estructuras y de personas afincadas y radicadas aquí es lo mismo que si yo que soy argentino que tengo un permiso de residencia como inmigrante estoy habilitado para crear una sociedad creo una sociedad y vos me mandas plata para que te la banquee vos la robaste a un banco me la mandas a mí yo la blanqueo y después te la mando como títulos de la deuda externa a mí se me podría acusar aquí en Ginebra de blanqueo de dinero a partir de que he utilizado estructuras de derecho suizo esa sería la posibilidad a explorar Graciela lo sabe lo saben otros diputados en la Argentina pero bueno la decisión no depende de mí Juan muchísimas gracias por esta comunicación un abrazo grande muy bien Juan Gasparini era periodista radicado en Ginebra y autor de Las bóvedas suizas del kirchnerismo hay otra cosa que no está haciendo el juez Sebastián Gassanero que investiga la ruta del dinero acá que es lo que tiene que ver con la investigación que se inició a través de una denuncia de los fondos buitres en Nevada que es el distrito en el que están radicadas varias de las empresas de este caso hasta ahora Gassanero a pesar de que hay mucha información sobre la actividad de esas empresas en Nevada que son 123 sociedades no envió un exhorto a los Estados Unidos para pedir información sobre estas compañías vinculadas a Lázaro Báez Elisa Carrió la diputada se acaba de presentar hace unos momentos en el juzgado de Gassanero pidiéndole por escrito que solicite la información a la justicia de Estados Unidos veremos si finalmente lo hace Bueno no debería ser un pedido de una diputada debería ser un reflejo automático de un juez que está investigando una causa que ha tenido novedades fundamentales e importantísimas en el exterior solamente en el exterior en Uruguay avanzó muchísimo la causa y bueno en Suiza hasta se volcaron las cuentas pero parece que hay un exhorto ahí que se perdió a mitad de camino Acá hace falta pedírselo explícitamente al señor Casanero otro tema importante que tal vez a veces no aparece en los medios no tiene una difusión muy grande pero aquí le queremos dar un lugar también tiene que ver con esto que les voy a contar ahora es sobre el centro de formación laboral número uno que existe en Lomas de Zamora allí concurren 200 chicos con capacidades diferentes este centro de formación laboral tiene tremendos problemas edilicios depende del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires y los padres de los alumnos tomaron el edificio para manifestarse para reclamar porque quieren que les den un espacio propio y por supuesto como debe ser en buenas condiciones María Martínez es una de las mamás que está reclamando ahí en el centro de formación laboral en Lomas de Zamora María buenos días Diego Leuco te saluda en el programa de la Nata ¿cómo estás? Hola buenos días Leuco y estamos como se puede claro me imagino ya hace 15 días que los padres decidimos tomar la escuela ante las negativas del consejo escolar por una por un lugar mejor para nuestros hijos porque el edificio en el que estamos hoy funcionando como escuela es una casa alquilada que ya hace más de un año que tiene orden de desalojo pero como se sabe en tiempos de justicia el desalojo tarda muchos años ¿no? no contamos con un edificio propio ahí convergen todas las escuelas 500 desde 501 a 508 donde los chicos aprenden distintos oficios carpintería mecánica electricidad peluquería manicuría son chicos con capacidades especiales ¿verdad María? son chicos con capacidades todas las modalidades tenemos hipoacúsicos con trastornos de de del lenguaje chicos motores o sea todas las patologías para chicos que no pueden desarrollar en un secundario normal convencional ¿y ustedes a quienes a quienes han reclamado hasta ahora? en primera instancia el consejo escolar con la señora Branqui se agotaron todas las instancias después estuvimos también con la señora de la jefa jefa regional Julia Martínez después también en su momento con la señora María Rosa Membrana que es la jefa distrital después después también con la señora María Bogliotti que es la directora de la modalidad de educación especial ellos decían que no estaban enterados de de la de como las condiciones del edificio entonces se acercaron en el día del jueves de la semana pasada con el señor Claudio de Negris que es de infraestructura de la plata a darnos una solución una única solución que es el traslado del centro de formación laboral a un espacio ocioso de la escuela de educación media número 2 en el en el en Lavallol en la localidad de Lavallol o sea el espacio al cual ustedes quieren ir existe está ustedes lo conocen saben que está disponible lo único que ustedes están pidiendo es el traslado no, no nosotros no queremos ser trasladados eso es lo que les propone claro ellos nos proponen ir a un espacio ocioso de aulas que quedaron vacías porque es un barrio que tiene ciertos problemas de marginalidad está dentro de un complejo habitacional de un complejo de monobloc es muy de difícil acceso para los chicos hay muchos chicos que se manejan si bien tienen una discapacidad se manejan solos nosotros nosotros como padres apuntamos a que ellos tengan independencia y puedan manejarse solos acá desde los señores que se presentaron nos ofrecen un micro que vaya desde la estación de Lomas a Lavallol pero es muy inseguro el espacio nosotros abocamos y queremos un espacio propio hay un terreno que ya tiene tres piedras fundamentales donde se construiría en algún momento el centro de formación laboral que queda en la calle Lavalle y Guido Espano pero nos dijeron que si buscan otro espacio a donde llevarnos como ser otra casa alquilada no se construiría la escuela o hay plata para seguir bancando el alquiler o se construye o sea ustedes tienen que elegir digamos tenemos que elegir la única opción que nos dieron increíble y bueno entonces decidieron tomar el colegio justamente para darle visibilidad al reclamo ¿tuvieron respuesta o todavía no? no es eso bueno esperemos que a partir de ahora seguramente habrá alguien escuchando tengan alguna respuesta lo que a nosotros nos 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 tiene tremendamente preocupados es el tema de que vienen muchos chicos que hacen como integración con las otras 500 y tienen por ejemplo 502 al turno mañana y laboral por la tarde entonces esos chicos no podrían tener acceso a la laboral claro y aparte ¿por qué nos van a sacar de un lugar céntrico como Lomas donde convergen todos los colectivos tenemos tren costera hay chicos que viajan entre una hora y 45 minutos para llegar a la laboral claro entonces si nosotros los trasladamos desde la estación de Lomas a la otra escuela que ellos nos están proponiendo los chicos tienen 40 minutos más de viaje claro bueno María esperemos que sirva esto que estamos haciendo que sirva esta conversación que nos escuchen a ver si resuelven este tema te agradecemos mucho muchísimas gracias nosotros lo que le estamos pidiendo al señor gobernador que también es una persona con una discapacidad que si él no nos entiende no nos puede llegar a entender nadie nos gustaría que en algún momento se acercara nosotros seguimos con la toma de la escuela bueno seguramente habrá una solución María Martínez muchísimas gracias muchísimas gracias por el espacio hasta luego buenos días era María Martínez sé que reclama por las condiciones edilicias del centro de formación laboral número uno de Lomas de Zamora donde hay 200 chicos con capacidades diferentes que van a aprender y no lo pueden hacer 11 y 59 muy bien señores hoy es lunes y como todos los lunes me froto las manitos ¿qué les pasa? terapia 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 sin filtro a la radio mitre punto com así es la dirección punto com punto ar está el licenciado Eduardo Yactura y vamos a sacar con la querida negra Verón uno de los 230 mil papeles que tenemos el día de hoy yo te digo como Susana te digo Marcelita ¿estás ahí? poner un escote ¡ay! ¡se trae todo! ¡ay la pollerita! una secretaria esofobich que traían la urna y de ahí sacaban el papelito bueno Juan Pablo me gustó este caso Juan Pablo Juanpi tengo 24 años joven para antes que nada antes que nada les pido seriedad porque he recibido mensajes para con muchos de ustedes y muchos de nosotros de las asociaciones profesionales ¿ok? ok avance leuco no, no vale yo no tengo seriedad decíle a la nata intentemos no está la nata si sos valiente decíle eso a la nata vamos a hacer lo que queremos bueno se los dije a Jorge también me siento identificado con este caso a ver la nata Juan Pablo somos serios tengo 24 años esto lo mandó Diego cambiando el nombre sí, total no, escuchen el problema es bastante serio así que atención por lo menos para mí pon entre paréntesis y por una conjunción de miedos y vergüenza nunca lo traté por eso le están mandando este mail aquí a la nata sin filtro claro tengo problemas de erección ajá a la hora de tener relaciones sexuales no tengo novia dice aquí digo Juan Pablo pero candidatas no me faltan pero siempre que estoy a punto de consumar el acto sexual algo me traiciona y no logro concretar no tengo dudas de mi orientación sexual dice como Heller que vino con una remera rosa soy heterosexual no pasa por ahí la cosa quizás y escuchen porque acá viene la pregunta psicológica es todo sea culpa de mi primer intento fue un desastre la chica no me gustaba pero sentía cierta presión social por parte de mis amigos para debutar licenciado yactura le pregunta Juan Pablo de 24 años ¿puede traumar tanto una primera experiencia sexual? ¿y a ustedes qué les parece? a mí que no no que no son excusas la pregunta la pregunta que yo le haría es porque esa información no la da él dice que no le anda cuando acá es donde tenemos que empezar a hacer un poco más chicos perdón lo de Gaby es un término científico no le anda no le marcha no le marcha cuando está por hacer el acto sexual la pregunta es cuando no está por hacer el acto le marcha es buena esa pregunta pero la pregunta la tenés que responder vos Eduardo ¿puede una cuestión traumática como una mala experiencia en el debut sexual imposibilitarte para el resto de la cosecha? no sé si para el resto de la cosecha si a momento en que decidas resignificar lo que pudo haber sido traumático es decir hay gente que la pasó muy mal y fue muy traumática su primera vez y quedó marcado por eso pero para no está diciendo que la chica era fea tampoco es que la pasó mal no es que lo hubiera pero él dice fue un desastre fue un desastre se sintió obligado y por presión social la chica no me gustaba nada pero bueno no es para tanto casi todo el mundo debuta por presión sexual y más los hombres cada uno maneja su historia como puede la presión social para unos tal vez no es la única para otros nunca te pasó primero primero que está bueno que consulte esto es clave mucha gente que corte moro por vergüenza lo ideal es ser un sexólogo yo me voy a poner al hombre esta consulta porque no prueba con una mina que esté buena yo me voy a poner al hombre esta consulta con esto nosotros no podemos resolver nada yo quiero saber si se puede masturbar eso quería saber yo exactamente dame la mano bueno en el próximo mail que aclare yo les quiero decir una cosa y quiero ver si comparte la mesa con esto que voy a plantear yo tengo la sensación de que el varón tiene mucha presión a la hora de tener relaciones sexuales con una mujer ¿por qué? ¿qué presión? porque vamos a ver déjenlo expresarse estoy tratando de interpretar a este chico Juan Pablo que tiene 24 años me parece que más que interpretarlo vos estás encontrando un ira un parecido es de mi generación es de mi generación por lo tanto puedo intentar interpretarlo un poco mejor y digo hay una presión social de que el hombre tiene que ser un campeón en la cama incluso en tu generación también yo pensé que era de la generación nuestra de los 40, 50 de que de que todo depende de vos el éxito o el fracaso de esa relación depende de vos de si podés o no podés mantener la erección de cuánto durás en el acto sexual de cuántas veces podés mantener relaciones en el mismo en la misma noche no digo está toda esa situación esa presión de que todo depende de vos y ocurre que hay mucha gente que a esta edad 24 años por ejemplo consume por ejemplo Viagra porque no se banca la presión de que no le funcione en el momento o de no poder aguantarlo o de no poder tener la performance queremos preguntar las chicas queremos preguntar acá están las dos Veroni y la Torre están desesperadas pregunto se toca los pechos pregunto presionan es lo que va a decir la presión se la ponen ustedes ustedes solos no esperamos tanto no esperamos tan dura tan larga pero lo que te quiero decir es cuando me ves te volvés loco está lo que yo digo está como establecido que depende del hombre el éxito o el fracaso vos creces por eso ustedes creen eso no 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 pero paren paren un poco lo que dice estamos escuchando a las mujeres la mesa y les digo lo que dice Diego es cuarentena y tiene que ver con la cultura tiene que ver con la cultura machista en la que vivimos claro pero perdón era mucho más machista yo te quiero decir una cosa éramos mucho más machista antes que ahora y sin embargo esta conversación era imposible que hubiese existido 30 años atrás esto pasa más ahora que antes no pasaba esto es probable no conocía a nadie que no se le parara ahora te cuento voy a hacer una pregunta rara porque por ejemplo no tiene auto pero ustedes están seguros que todos los que están en este momento en el auto varones que no estén acompañados a sus señoras novia a su amante no tienen en el auto una pastillita exactamente te voy a contar una conversación que estuve con un grupo de amigos hace poquito hace poco estuve con un grupo de amigos todos de más o menos mi edad de 35 para abajo estaba Nicolás Uñas que en el grupo conversando ¿tomaste Viagra Leuco? no, nunca pero ¿qué pasó? ¿qué fue? uno de los presentes no voy a decir quién dijo que podía tener que estaba a punto de concretar una relación sexual con una mujer mayor mayor que él que le generaba cierta presión le generaba quería tener un buen desempeño y el consejo de sus amigos fue toma Viagra un buen desempeño aclará que no fue yo les quiero decir algo aclará que no fue yo para tu amigo para tu amigo para tu amigo dejame que le diga algo al amigo del Leuco y a los amigos que estén escuchando esto ojo porque si vos vas a arrancar tomando Viagra la primera vez vas a necesitar el Viagra todas las relaciones que tengas porque no pasa por el efecto el Viagra solamente sino por la inseguridad que vos estás pero además hay que dejarlo al nene que diga que no cuando quiere decir que no porque el nene piensa a veces como pensar a veces uno cree que quiere esa mujer hacer algo y resulta que no quiere cuando decís el nene no te referís a Juan Pablo no te referís a chiquito al pelado al pelado a chactura las mujeres no queremos hombres que tomen fiar a ver vamos a ordenar la charla Gianni me parece que las mujeres vos decís que los hombres se ponen la presión esto es cierto pero también ustedes ustedes son aquellas que al día siguiente dicen no le funcionó la tiene este porte la tiene del otro porte a este no lo llames este es un papel al otro día no hablás con tus amigas en esos términos son más guardas para nada no sabés como la tiene gente chico nosotros más hablamos de si tenía auto de ropa se pagó la comida me parece que están siendo hipócritas pero no importa yo las rebanco yo las rebanco si el chico negra si querés saber de qué es una conversación después de que tuve relaciones por primera vez fue un dulce fue cariñoso no sé un montón de cosas pero no si no tuvo erección si no pudo ¿qué le decís a tu amiga? lo incendiás como un bambino pobre pibra no lo hice pero orgullosa no lleves a las chiquitas que van a denunciar a la televisión por favor no 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 lejos no 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 las minas somos tan pero tan orgullosas que si vos saliste a un tipo que no se le paró nunca se lo vas a contar a tu amiga eso es cierto porque vos decís que te sentís como responsable de la erección del otro la presión se la ponen ustedes pero vos también tenés que pensar es un fracaso mutuo en la otra parte que es un fracaso mutuo de verdad te lo digo porque si yo estoy con vos es que lo entiendes me encanta que puedas pensarlo así por ahí vos pensás que es presión pero por ahí pienso yo que no te gustó no te generé algo que no supe hacerlo me encanta que lo piense así y a mí eso me haría sentir mal también y me encantaría que muchas mujeres puedan sentirse no responsables sino compartir ese momento del hombre también eso sentimos nosotras es que yo creo que una también es responsable la culpa no es sola de vos pero en realidad no hay culpa es que la culpa no es de ninguno de los dos no hay culpa la responsabilidad es compartida por la situación te puede pasar que la mina te gusta un montón y que no pase y no tiene que ver con que si la mina te gusta vos estás haciendo bien o mal lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer la mente tiene laberintos que van más allá de lo que es claro y hay caracteres de mujeres que a los hombres los inhiben o sea por ahí una mujer muy dominante o un tipo de cosas bueno en el caso de tu amiga es una mujer mayor este es el caso muchas veces pasa por ejemplo vos vamos a poner el ejemplo suponete que Janina en la torre vos decís se separa Dios no lo permita de Diego en la torre invita a salir el pibe que quiere salir con Janina dice uh pará Janina es bravísima habla en la radio es guarro no sé qué me intimida no quiero quedar mal no quiero llegar a ese momento ponerme nervioso y no poder yo creo que ahí está el error en creer que quedas mal porque tuviste un problema de erección o de duración o lo que quieras yo creo que Janina nunca le haría bola un tipo que se hace ese planteo puede ser igual vos no lo sabés ese planteo es interior vos no sabés si yo estoy comandés no vos no sabés si yo me estoy planteando eso ¿quieres contar algo? no nunca estuve con alguien en Viagrado ¿qué sabés? ¿cómo sabés? no no podés saber eso Janina que no te lo va a decir aparte con yo que estuve con el marido y no te lo va a decir no importa vamos a dejarla pasar no te lo va a decir a las minas no le sirve a las mujeres no le sirve es que mi marido no se enviagra y últimamente estoy solo con mi marido últimamente querés hablar de algo yo necesito terapia Adri si a vos viene una pareja o tu novio y te dice mirá quiero probar a vos no te gustaría que tomara Viagrado si lo necesitas si le hace bien si se va a sentir mejor vos preferís que no yo prefiero que no que se yo me parece todo me gusta más lo natural no está bien pero bueno es lo mismo que yo lleve el frasco de vaselina no no es lo mismo no desviemos no es lo mismo abre ventanas lo que si me parece que está bueno lo que está bueno aclarar esto tiene que ver con el uso de la pastillita azul antes de tiempo digo los chicos cada día son más chiquitos los que están usando tienen que ver con un tema de no solo de seguridad de autoestima sino de rendimiento y de y la cosa no pasa por la cantidad de horas y la cantidad de posibilidades que hayas bueno a mi un amigo me decía ¿sabes que está tan bueno que no tenés más ganas y seguís? y yo le digo ¿y para qué seguís si no tenés más ganas? es tremendo porque ahí está el concepto no es la tuya bueno y este es el punto porque después vas a pensar que si vos no la tomas no vas a poder entonces entras en un laberinto mucho mayor que la haber iniciado tomando la pastilla no me quiero olvidar de Juan Pablo que es el que plantea la consulta inicial que es el que dice perdón esta conversación te da la pauta Bermúdez que el problema no es económico el problema de la Argentina ¿estás de acuerdo conmigo? hizo un ciclo en la cabeza se ha declarado presidente en este debate en este debate no habló Ismael déjenlo en paz escuchame una cosa cuando vos eras joven estaba esta presión por ejemplo vos salías con una señorita ¿sentías la presión del rendimiento? no se les ocurría eso pero no había viagra en aquello no, no importa te estás preguntando si alguna vez no se te paró no te hagas no, no lamentablemente no había no, para está buena la pregunta que planteó Gaby y está buena que la plantea Ismael y demás me parece que hay un tema generacional en esto y es verdad que las generaciones más jóvenes están más presionadas o se presionan más que las generaciones y tiene que ver con las presiones con las que vivimos hoy en todo sentido la mujer también está más exigente antes era todo más machista la mujer pedía menos cosas se hacían más las tontonas si vos hacías mucho te preguntaba ¿dónde aprendiste todo eso? entonces, viste ahora ahora, cuanto más perra mejor primera conclusión coincidimos sé que es un tema generacional Gaby, Ismael coincidimos que las generaciones más jóvenes están más presionadas y se sienten más observadas ¿y cuál es la solución para Juan Pablo? no, volviendo a Juan Pablo a ver la pregunta le decía si la primera relación eso es un tema que tendrá que descubrir él si la primera relación es traumática y puede condicionar sí condiciona claramente que condiciona no tanto lo que sí hay que entender que así como cualquier otro evento comillas traumático se resignifica se vive de otra manera se puede modificar digo no es que aquella primera relación es la que va a determinar cómo van a ser el resto de tus relaciones sexuales claramente hay un tema de inseguridad hay un tema de autoestima que hay que trabajarlo consulta con un sexólogo terapia ¿sí? y explorar porque acá no queda otra más que explorar y como bien dice Yanni estaría bueno que se pueda cruzar con alguna chica o con algunas chicas que lo puedan acompañar confío en que hay mujeres como dice Yanni y no hay Adriana que van a acompañar al hombre en todo esto seguro no, no un terapeuta que garpe decir así que Juan Pablo todo se resignifica uno viera lo que voy a decir pero que se relaje bueno que no esté pensando pero cuanto menos te pasa menos te relajás y es peor por eso por eso porque si el pibe está para mí es peor me va a pasar me va a pasar me va a pasar porque si no está pensando en que no va a poder y en que tiene que poder entonces la presión es mayor se trata de bajar un cambio yo tengo la solución no la voy a decir al aire no, no la digas te paso el mail de Yanni por privado pero Juan Pablo se puede pero por ahí no está bueno esto de que el hombre se plantee que tiene que ser un tema de performance de cómo me comporto no pasa por ahí ni por casualidad y no pasa por la es que no tienen ellos esa presión no negra vamos a ser sinceros hay una presión cultural de que el hombre tiene que rendir la mujer no creo que es un récord sexual ¿entendés? no estás buscando un récord a mí me da miedo cuando decimos el hombre cuando decimos la mujer debemos saber no, pero más allá de lo que ustedes sientan porque la verdad es que nosotros ignoramos lo que ustedes sienten lo que está pasando con Edu es la presión social viste como hay veces pero para mí se presionan ustedes claro, por supuesto es que es una imposición absolutamente machista eso que uno, dos, tres, cuatro ustedes son de hablar de esa presión Janina, ¿cómo no va a ser presión si lo del hombre es obvio y se nota a la vista y vos podés pasar tenés un mal día y pasa de largo el hombre no puede mentir el hombre lo que puede no puede es obvio dentro de tu cabeza machista hoy no pasó, no pasó no es tan dramático para ustedes es dramático para nosotras no ¿nos liberan de la presión? sí no pasa nada tampoco viste los colgajos pero ves que al final no, no, no Juan Pablo se puede, está todo bien sexólogo vamos, Juanpi vamos todavía vamos, Juanpi todavía que estamos con vos Mara dice perfecto para este momento envidio a la verborragia de Janina en la torre bueno, me voy ¿esto es posta? sí si bien no soy envidiosa envidio a esa capacidad de decirlo todo Marucha nunca pude expresar nada de lo que siento y lo que pienso dale bomba Mara les juro podemos juntar a Juan Pablo con Mara les juro que lo que cayó para que no haya conflictos en definitiva me trae muchos problemas no tienen ni idea cómo me siento ¿qué puedo hacer para empezar a decir todo lo que pienso y siento? ya empezó bueno, muy bien Gabi ya empezó por lo menos escribió y empezó a decir ¿sabés que la escritura es un primer camino? mucha gente no puede verbalizar con la palabra oral y la escritura es terapéutica y hay libros e investigaciones que están buenísimas le dan a James Pennebaker para esto envidio a la verborragia de Janina en la torre bueno, Mara a ver ¿cómo arrancamos de una manera difícil? ¿me podés decir algo a Mara? ¿podés decirle? Mara que todo te chupa un huevo no, no, no Mara no, Mara no es así es que bueno para mí ella me envidia me envidia a vos entonces yo le voy a decir mi secreto me chupa todo pero todo pero todo menos mis hijos un huevo te decimos todo lo que pienso Mara te mando un beso vení a tomar un café en la radio y yo te explico hablo al país de Janina en la torre el método de la torre bueno, por eso dice envidio a la verborragia a mí me gustaría con respeto de Mara y de Janina a quien respeto también es que la verborragia tiene un límite Mara también hay que entender no se puede decir todo no se puede decir todo es más puede generarte conflictos a la hora de querer decir no tengo conflictos le estamos hablando a Mara bueno, yo te digo lo que me pasa a mí ella me envidia a mí vos segura que no tenés conflictos porque yo te he visto con algunos conflictos en la tele discutiendo los gritos me chupa un huevo si me importaría no lo haría no, pero te quiero decir genera conflictos genera en el otro que vos puedas no vivirlo como un conflicto está bien pero que hay guerra ahí pica bueno, lo que le genera al otro que el otro se plantee porque yo le genero un conflicto a mí esa persona no me genera conflictos yo lo armo tranquila yo me río de todo eso pero por ejemplo si Mara no se puede reír de eso a la primera que confronte por ahí le hace mal por ahí no se la aguanta hagamos foco en Mara digo, está bueno utiliza lo de Janina y esta cosa de decir y todo lo demás para decir yo no puedo decir pero es bueno decir es bueno decir es importante decir ya hablamos alguna vez que hay un trastorno que se llama lexitimia que es la incapacidad emocional que tiene mucha gente de poder decir lo que piensa y lo que siente no sería el problema de la torre salvo que esté callando algo hable mucho y calle algo pero eso lo vamos a explorar después ¿hay vacas? ¿llegó Melo? no lo que digo es vamos a hablar después lo importante es lo importante Mara es empezar a decir y es muy difícil empezar a decir cuando uno cayó muchas veces porque se acostumbró al silencio entonces ¿por dónde empiezo cuando durante tanto tiempo no dije nada? primero es un trabajo interior y personal el tener muy en claro qué es lo que uno necesita y quiere decir es decir si te sirve apuntalo toma nota escribir y puntualizar ayuda pensá qué querés decir y hay dos claves fundamentales el cómo y el cuándo no siempre es el momento indicado y la forma sería lo ideal uno si utiliza las palabras adecuadas y es lo más cuidadoso y respetuoso posible con el otro siempre va a poder decir todo y si el otro no te sabe escuchar y entender será que no hay nada más que hablar después de Magdalena seguimos con la terapia ¿a dónde Edu? terapiasinfiltro arroba radiomitre.com.a cerramos licenciado discúlpeme el doctor Ezequiel un amigo dice dígale al psicólogo que una pastillita de Viagra sale 15 mangos contra la fortuna de dos años de terapia y darle por y más rápido resultado le digo lo que pone el doctor Ezequiel le mando un abrazo 12 y 27 vamos bueno señores habíamos hablado hace un ratito más temprano de la mañana con Juan Gasparini que nos había comentado alguna de sus impresiones con respecto a cómo iba la situación de Lázaro Báez allí en Suiza y Graciela Ocaña que fue aludida por Gasparini y bueno nos mandó un mensajito a Nico y a mí diciendo que quería hacer alguna pequeña aclaración sobre todo de cómo ellos junto a Manuel Garrido iniciaron la denuncia y algunas consideraciones al respecto Graciela Ocaña muy buenos días Diego Leuco la saluda aquí en el programa de la Nata ¿cómo le va? ¿qué tal Diego? ¿cómo está? muy bien quería simplemente darle el espacio para que aclarara aquello que nos contaba por mensaje de texto no, lo que le quiero decir que el problema central está usted sabe para que si investigue un delito de lavado de dinero debe haber un delito precedente es decir un hecho ilícito que haya dado origen a esos fondos el problema está es que Argentina digamos ni a la justicia uruguaya ni a la justicia suiza le está confirmando cuáles son esos hechos entonces por mucho que las investigaciones y en Uruguay digamos que hemos viajado tres veces con Manuel Garrido originamos la denuncia hemos hecho distintos aportes digamos lo conocemos más perfectamente porque digamos tiene un código de procedimiento distinto que el caso de la justicia suiza donde a pesar de que somos los denunciantes nos es inaccesible la causa no va a prosperar porque si Argentina no confirma que hay un delito precedente y que los fondos son de origen ilegítimo digamos podrán juzgarse los hechos pero por otras cuestiones que tienen que ver con lavado de dinero y esto es lo que vemos con nosotros con mucha preocupación porque las justicias de otros países han avanzado han bloqueado fondos tienen incluso la ruta del dinero configurada y la Argentina todavía está en veremos y a mí me parece que eso es lo más grave por eso aquí es muy importante que actúe digamos en el caso de esta causa el doctor Casanello en investigar estos hechos si no sabe cuáles son el origen de estos fondos va a ser muy difícil que pueda aprobarse en alguna parte el lavado de dinero perfecto Graciela queríamos poder hacer esta aclaración nos había solicitado así que bueno te agradecemos mucho que estés escuchando del otro lado y que hayas tenido el tiempo para aclararlo no te agradezco mucho y aparte nosotros también te quiero aclarar que nosotros hicimos digamos cinco presentaciones en Suiza en la segunda de ellas justamente lo que denunciamos fue a la empresa Elvetic y luego aportamos incluso oficialmente porque la justicia nos entregó una copia certificada de la investigación que hizo el doctor Campagnoli y bueno eso fue muy importante lo que sucede es que mientras la Argentina mira se tarda en tramitar los exhortos los jueces no contestan o contestan no contestan en forma definitiva cuál es el origen de los fondos por otro lado tenés Abáez que ha contratado a uno de los mejores estudios jurídicos en Suiza de un ex juez y que conoce perfectamente todos los mecanismos jurídicos acá Ocaña me pregunta un fiscal si usted conoce el delito precedente del cual estamos hablando ¿conoce el delito precedente del cual estamos hablando? Bueno hay denuncias por corrupción en obra pública de todas formas imagínese nosotros lo que hemos hecho fue la denuncia fuera del país para que justamente aquí se investigue y entiendo que es lo que está investigando la justicia argentina en varias causas judiciales Ahora Ocaña ¿qué tal? lo que tendría que hacer Casanelo es mandar la información digamos ratificada una condena allá de Lázaro Báez No, no hace falta esto solamente un indicio Simplemente con los indicios de que esa digamos que el origen de esos fondos podría tratarse de hechos ilícitos y aquí en el caso de Suiza particularmente es de una digamos de un compromiso mayor porque siempre hay que recordar que el Betic la dueña de la Rosarita la DSGI la financiera por la cual digamos se hicieron todos estos movimientos es una empresa de origen suizo así que así digamos hay como una doble imputación porque nosotros también hemos pedido que se investigue a el Betic en Suiza por los hechos posibles de lavado de dinero el problema es que si no hay delito precedente digamos y eso es lo que está esperando tanto la justicia uruguaya como la justicia suiza y no va seguramente como ha pasado en otras causas digamos usted recordará el exhorto que en su momento llegó por Moyano que tardó a añares bueno digamos mientras acá se tarda así las empresas los interesados colocan excelente abogado lo último aporte ha sido digamos un poco algunos datos que han surgido de esta investigación que están llevando los fondos buitres más allá de que por supuesto no acordamos con la extorsión y todo esto evidentemente hay gente que si tiene interés y ojalá la Argentina digamos más allá de todas las propuestas también todos los partidos unamos nuestros esfuerzos para tratar de lograr encontrar los fondos de la corrupción y fundamentalmente poder bloquearlos y recuperarlos para el desarrollo de la vida ojalá que sea así Graciela muchísimas gracias gracias Diego era Graciela Ocaña legisladora que quería hacer esta pequeña aclaración sobre cuál había sido el rol de ella junto con Manuel Garrido también diputado sobre la investigación de la ruta del dinero K el Beti que es la que vos tenías el papel y los programas kirchneristas decían que lo habías sacado de Google claro no esa era Tigan Inc la empresa de Martín Báez que ahora tiene los fondos efectivamente congelados en Suiza del Beti obviamente vi el contrato que firmó Martín Báez Federico Lascar cuando le compra la rosadita a partir de ahí se empezó a descubrir que es esta extraña compañía que participa de un montonazo de negocios multimillonarios todos con dinero de origen oscuro bueno y vos la googleaste la imprimiste eso decía el gobierno y yo le creo al gobierno nos queda una terapia señores es la de Laura a ver atento chactura porque dice Laura a las 3 y 22 la discusión de la semana pasada ella es oyente habitual de este programa la discusión de la semana pasada sobre las cuñadas y discusiones familiares generó polémica en muchas casas puedo asegurarles que fue el tema durante toda la semana en la puerta de la escuela no tiene otra cosa que hablar todo eso lo empezó me sacaste las palabras de la boca yo doy fe la cosa que mina que está en la puerta del colegio hablando afilada Laura un saludo de Janina yo doy fe que una cuñada malparida atención puede poner en riesgo toda la familia ahora pregunto ¿es la cuñada insoportable la culpable de todo? mi marido es uno de los tantos que defienden a su hermana y a su madre por encima de su y escuchen este término por encima de su familia actual bueno eso es el problema ahí está el punto ¿por qué hay tipos y minas que privilegian más a su familia de origen que la que formaron ellos mismos? ¿para qué se casan y tienen hijos viejo? porque hay mujeres como ella Laura que cuando se casan pretende separarlo de la madre y la hermana y todos y hacer una familia nueva yo le pregunto a Laura si tiene hijos porque va a la puerta del colegio ¿qué pensaría ella si uno de sus hijos el día que se case la niega a ella y a sus otros hijos puso el dedo en la llaga a la torre yo estoy de acuerdo con Janina claro las niñas queremos separarlos no es familia de origen y familia actual todo es la misma familia mi mamá Diego Lola todos somos una familia entera uno suma no resta está bien lo que decís qué buena que soy qué Yanina rara yo opiné de una que habló del cuñado pero está bueno discriminar lo que es familia de origen y lo que es familia actual sí, ¿te parece? para mí no no hay que ser como los benvenutos hay que mezclar todo no, no digo mezclar no, para, para, para la idea es que podamos compartir y estaría buenísimo si queremos compartir pero hay una familia pero habla muy bien de un tipo que defiende a la madre un tipo que no quiere a la madre y no la defiende no te va a defender a vos nunca como esposa yo respeto a la gente que defiende a la madre sí, a ver claramente pero defiende a la madre pero no porque es un pollerudo de la madre porque están esos casos también que el tipo se casó y no puede dejar de la dependencia con la mamita ojo con esto las tipas cuando se casan quieren llevar al marido para su terreno acá vamos de vuelta vamos a discutir las tipas las mujeres yo hablo así no soy psicóloga no, no hablo por el término hablo por universalizar por eso como no soy psicóloga uno no puede ser autorreferencial como no soy psicóloga universalizo todo no, pero no soy psicóloga para mí es patrimonio neto tipo pasivo ganancio pérdida soy contadora claro, no hay ya ni no arranque dice bueno, según la historia de vida de este activo no, esto es ganancia para mí es pasivo yo lo entiendo pero me parece que está bueno que podamos coincidir o conciliar o tratar de entender que hay otros términos más allá de la autorreferencia digo hay una familia de origen que son la mamá el papá los hermanos y demás y después hay una familia que uno forma ¿qué es la familia de uno? digo imaginate si Diego se la pasase defendiendo a la madre todo el tiempo ¿no? pero perdón y se pusiese a proteger los orígenes de la familia por encima lo pregunto Edu desde la ignorancia absoluta porque obviamente no estuve casado nunca ¿qué es defender a la madre? digo no, no, no se generan esas cosas hay que defenderse de la madre de la hermana hay un problema de competencia clara entre la madre y la nueva mujer ¿y por qué el marido tiene que elegir o defender una a la otra? hay hombres que no saben poner límites y se encuentran en dos grandes frentes de tormenta uno es su madre y el otro es su mujer y esto es una gran verdad dos yeguas que lo quieren manejar pero la que lo tiró es difícil yo te digo la verdad si le falta el respeto a mi suegra mi marido me pone un freno y creo que tiene razón porque es la madre ¿vos te llevas bien con tu suegra? no me llevo muy bien pero no pasa nada pero curiosamente Diego hace lo que estoy planteando pero Diego no le falta el respeto ni a la madre ni a mi ni para mí te que nos lo faltemos Nico ¿qué? tu relación no, me llevo muy bien con mi suegra muy bien en tema somos las minas no tuviste que defender nunca a tu mujer a tu hermana a Vero a Sofía ninguna de tus hermanas ¿y tu mujer con tu mamá? se llevan bien también pero no creo que la mujer de Nico por lo poco que la vida es divina igual no te puede llevar mal con la mamá de Nico no te puede llevar mal con la mamá de Nico no te puede llevar mal con todo no me imagino no hay conflictivo la familia buena yo amo a mi suegra le quiero mandar un beso grande porque ayer fue el día de la suegra así que Norita feliz día ¿Norita se llama tu suegra? y la amo y le mando un beso mira vos me gusta el nombre Nora es raro la suegra el siguiente Sergio no, no el terapeuta no opina con eso igual dijiste todo dame la mano no, te quiero pero no importa hola, ¿qué tal? también te quiero hola, ¿qué tal? ¿te llevas como el tránsito con tu suegra? no, para nada re bien me llevo muy bien con mi suegra fuera de broma yo me llevo bien con mi suegra pero sé que no es que le encanta como soy la puedo entender a tu suegra la puedo re entender la puedo entender a tu suegra y le mandamos un besote momento lo bueno es que hacen una buena terapia en soportarme falta el testimonio del hombre que tal vez más sabe sobre este tema que es Sergio Händler impecable con todas tus suegra con todas los hombres siempre se llevan bien con la suegra yo era fundamental aparte la veo ahí a mi mujer dentro de un par de años como la suegra es igual igual chicos el tema no es la suegra acá el tema es el tema es ponerle un freno a tu vieja o ponerle un freno a tu esposa cuando estás en el medio de las dos viste que siempre es con la esposa y la suegra nunca es el marido viste que siempre es un tema de minas es raro y si se matan entre las dos y vos no ponés ningún límite me parece que está bueno que uno pueda decir mira, a ver hasta acá y hasta acá y después como decís vos ya es un tema de ustedes claro porque somos todos grandes también pero cuando uno habla de familia de origen no es que quiere poner una barrera para mí sí no, no, no me parece que no me parece que está bueno entender que uno viene de tal lugar y después decide formar una familia y forma un grupo familiar propio pero bueno es un mari obvio pero a veces es muy difícil y yo creo que el que sabe poner límites al tiempo en definitiva es el que está ayudándole a integrar a la buena convivencia porque los límites no hace falta ser autoritario drástico igual los tipos son un poquito cagoncitos y siempre nos mandan a pelear no, lo que hay que hacer en esos casos es no permitir que ser uno el terreno de batalla entre la suegra y la esposa que se peleen entre ellos en un punto está bien pero ¿sabes qué? que se metan entre ellos me parece que hay que delimitar los territorios somos todos fuertes de una misma familia pero pero a mí me gusta que se peleen entre ellos bueno pues eso es un conflicto porque hay que no me encanta me encanta que se maten entre ellas ese es el dramatismo pero lo que no quiero es que me usen a mí como campo de batalla pero que entre ellas se maten es divertidísimo esa puede ser tus reglas yo no estoy de acuerdo con esto ustedes hagan lo que quieran lo que digo es todos somos una gran familia pero todos vivimos en su propia casa cada uno en su propia casa el límite de la propiedad privada del otro hay suegra que es muy invasiva a esto me refiero las abuelas no son mamás son abuelas ok digo vayamos entendiendo cada uno de los roles por algo sos abuela y no sos mamá porque la abuela era la mamá del papá o de la mamá de la familia de origen ahora no a esto voy a entender los roles eso pasó cuando recién me casé mi suegra me mandaba comida para la heladera y un día la llamé por eso me empezó lo ríspido él se casó la heladera en casa la manejo yo no pero a él le gusta el jamón crudo deja que él me lo pida y si no comiera cocido pero se lo pudiste decir se lo pudiste decir bien ¿no te pensás que yo no digo algo? no, 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 no pero mi pregunta no es que no con este tono que me estás escuchando ahí está el punto ahí está el punto porque me mandó jamón un día me mandó jamón dos días pero no tenés que esperar el tercer día de jamón para tirarlo un dardo que es decir un día me fui de viaje cuando volví me había llenado la heladera ¿cómo entre ellos? todo es genial vas a romper la computadora ¿cuál es tu problema? al revés que facilita la tarea no tenés que ir a comprar su amor eso es comodidad eso me está subestimando y está diciendo mismo tiene que seguir comiendo la comida de la madre te estaba ayudando no, me mandaba el piano no, 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 hecha en casa no se come piano basta, basta, lo quiero más tío pongamos límites saludables no lleguemos al extremo quiero hablar contigo ¿por qué carajo se casó con esta mina? Diego La Torre está muerto de amor conmigo qué fachero momento, qué fachero que salió La Torre la nación podemos traer un día a La Torre yo insisto quiero una terapia no, quiero una terapia de pareja acá en vivo impresionante lloraba, se le cae una lágrima a La Torre yo lo admiro lo respeto y nada mi salud es un secreto gran momento ¿querés contarnos algo? no, no, porque Buñesky en hace un rato me agredió entonces yo le estoy diciendo que tengo un secreto sexual ¿qué pasa? no, no lo voy a contar esto no lo voy a mandar no, está bien lo único es peor que la negra hoy mis compañeros me maltratan la única herramienta que tengo hoy quisiste compartir el mate conmigo y Buñesky me dijo que es más linda Angelina es que yo Erick entró y preguntó el tema del mate me dijo compartís el mate y dije somos muchos pero que nadie toma salvo vos y yo no, yo también te pusiste celosa porque me deseo un mate mira negra no te lo daba de vos no me importa nada y ella consiguió un mate para Janina Sola de vos no me importa nada tengo una sola herramienta para terminar con esta hasta mañana claro 3 y 31 mi te informa primero ¿qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿acaso se fue? señores esta cortina indica que llega el gran Sergio Hender la estrella de la bombonera es impresionante la cantidad de gente que lo saluda lo vitorea lo abraza lo viva viva corea en su apellido vos decís eso y tú dices nada de boca no, no, no te pasa lo mismo en River me consta de cuando has ido al partido de River que te han tratado muy bien también es buena gente a ver ayer el millonario dio otra muestra de voluntad por ser campeón va el rumbo al bicampeonato nada lo puede frenar impresionante yo escribí una columna hace un rato en cambio táctico un lugar que me invitan a escribir siempre y puse y puse algo muy interesante que es hoy Gallardo maneja el Titanic y no se hunde o sea todo lo que hace mete los pibes le va bien mete los cambios tácticos le va bien estaba poniendo una serie y la verdad que lo tenía medio complicado full innecesario infantil de Bastia cerca del área patea Piculici lo empate y empieza a destrabar el partido y en 21 minutos lo dio vuelta el gol de Rojas es un ataque de Rafaela que Baruero saca largo en una cancha chica se chocan los dos zagueros la agarra Rojas de lejos patea que bien jugó Rojas muy bien Rojas es el socio del silencio habitualmente aparece el otro día le metió un pase fenomenal a Banchioni habitualmente hace muy bien las cosas River ya tiene 28 partidos invictos va rumbo a destronar todo lo que tenía River anteriormente por ejemplo la época de Américo Rubén Gallego ya igualó esa cifra la va a pasar ahora tiene el fin de semana un partido accesible da la sensación de que River es el futuro campeón y nuevamente campeón del fútbol argentino y está muy bien 203 días que no pierde está en un momento imparable Sergio ayer obviamente estaba viendo el partido vi el gol que le hicieron como buen hincha de Boca lo festejé me ilusioné y dije lo va a dar vuelta porque vos lo ves jugar a River lamentablemente lo digo lo ves jugar a River y sentís que va a terminar por lo menos haciendo por lo menos empatando y una vez que empata cambia el partido cambia el partido y además está en esa racha ganadora las cosas le salen y además juega muy bien ya empatar en un buen resultado porque a ver Rafaela jugó bárbaro hasta el momento del empate y sin embargo lo podría haber aumentado inclusive la diferencia pero River sabe hacer bien las cosas y por eso marcha Lanús lo sigue de cerca cerca son 4 puntos vamos a ver quién le puede robar algún punto frente a este San Lorenzo que está más pensando en la final del Mundial Interclubes que en otra cosa encima se le rompió el codo a Romagnoli terminó en Yesado va a llegar con los justitos a Marruecos está 4 puntos Lanús está 5 independiente que también hizo bien en los deberes ganó su partido hizo sus deberes Boca que ganó su partido 2-0 frente a Defensa y Justicia está 8 ya parece prácticamente muy lejano quedan 18 en juego y la verdad que River ya piensa también en estudiantes con quien va a jugar entre semana por la Sudamericana estudiantes le ganó una 0 a Quilmes Pechito López fue campeón en Suzuka en Japón ya es campeón mundial de turismo una muy buena categoría ¿cómo se hace para pasar de tercer piloto a primero? bueno pregúntele a Pechito que terminó festejando con la bandera argentina en el America Golf Cup que se disputó en Olivos gracias a la gente así que nos invitó a mí no me llegó la invitación Nico vos te la mandaron sí no pude ir porque viajé a Bolivia claro pero a mí no me llegó pero hubiésemos ido al Proam juntitos no importa el puntano la dupla puntana Chenique Domínguez fueron los ganadores felicitaciones para ellos Indú Club se vengó del año pasado que le ganó Cuba a la final del torneo de clubes esta vez lo ganó Indú y se festejó con Elefante y todo como corresponde a la tradición de la gente de Don Torcuato Argentinos va de mal en peor su técnico se fue el Vichy Borghi Román no da pie con bola tampoco en cuanto al juego Gorocito hoy se hizo cargo los mandó a todos a correr esperemos que Argentinos por su tradición por lo que merece igual perdió bien frente a Chicago 2 a 0 y Tevez y acá voy terminando vuelve a la selección después de 3 años esto igual que hace Leuco me da risa porque en 2 meses se lo van a putear tanto que van a pedir que se vaya Carlito nunca Carlito nunca juegan contra Croacia y Portugal en Londres con la presencia de Yanira La Torre juegan 2 ¿lo vas a ir? ¿que es solo un lugar? invitaron ¿y no vas? solo quiere viatí ¿y quién va? la Tower ¿solo Diego La Torre? nos invitaron a los dos mirá que onda a los dos partidos ¿y no puede ponerle con otro Diego? si ustedes lo convencen a la nata voy ah no te dejan el señor Tofoni organizador de los partidos le invitó un fenómeno Guillermo un genio el hombre de World Eleven juegan contra Croacia en West Ham y contra Portugal en Manchester en la cancha del United así que dos lindos partidos hay un dato y no es llamativo te la dejo picando lo citan a Tevez después de 3 años todos pedimos que vuelva Carlito para tener la oportunidad de jugar en la Juventus etcétera no va a estar Messi en esos partidos porque le van a dar una especie de descanso sobre todo pues no voy me parece que el fin de semana quedó bien en claro que el Madrid está físicamente digo esto para que el San Lorenzo se preocupe estaba un escalón arriba físicamente que el Barça jugó un partido bárbaro Cristiano Ronaldo hoy nos duele pero es el mejor del mundo tremendo partido del Real y saltó algo recién en el diario del mundo deportivo que es interesante Messi jugó infiltrado y nadie lo supo aparentemente en el entrenamiento del jueves se guinzó el tobillo y lo infiltraron la verdad que tuvo un partido opaco Nico me preguntaba me llamó el domingo me dijo ¿por qué jugó flojo Messi? yo leía leí una leí una la data también está preocupado si la data no vino por eso porque no entendía se fue se llevó el diario para leer el avión Daniel Arcucci que le dio unos tweets muy interesantes que decía que tiene algunos partidos oscuros y mostró o sea mostró Copa América en Santa Fe algún partido de estos de Champions que tuvo Paco y esto la verdad que Messi cuando está apagado está apagado hay que reconocerlo esa es la gran diferencia con Diego que ha tenido malos partidos pero que siempre sacaba en algún momento esa estirpe futbolera de adentro y le metía mucha garra bueno Messi es así y hay que entenderlo pero bueno esto marcó algo me parece el partido del Madrid marcó algo a futuro hay que empezar a pensar que Messi no es el salvador de la patria hay que empezar a acompañarlo mejor para que estas lagunas que tiene no sean tan acentuadas me gusta como habla él ¿cómo habla quién? Sergio o Messi? no bueno ¿lo contratamos? que no me gusta lo que dijo bueno 1343 negrita tenemos algo para agradecer a mi lo que me gusta es agradecerle especialmente con Nicolás que con esa voz sensual impresionante le dice a Dos Escudos muchas gracias ay se muere la gente de Dos Escudos se derriten las chicas se derriten las chicas acordate Dos Escudos está en Juncal 905 cada vez que quieras cosas riquísimas esa es la dirección fantastic y le decimos muchas gracias Janina a la gente de Paraíso Natural que rico que rico este restaurante larga trayectoria que ofrece la típica comida española y asturiana está en Avenida del Líder 1081 Vicente López el teléfono es 4791 2900 Paraíso Natural muchas gracias vamos presenta Mitra y el campo con Bayer Crop Science producí con la mejor tecnología agropecuaria y financiera porque podés comprar los mejores productos y proteger el valor de tu cosecha fijando el precio en pesos si en pesos también podés pagar con tarjeta de crédito a 180 días con 0% de interés o pagar con tus cereales y Bayer no te cobra diferencia de cambio aplicá Bayer si es Bayer es bueno promoción válida hasta el 31 de octubre de 2014 los presentes medios de pago son válidos únicamente en el territorio de la República Argentina para los productos de la edición Corp Science de Bayer Bayer S.A.C.U.I. 3050 3811 061 Ricardo Gutiérrez 352 Murro Provincia de Buenos Aires estoy tratando las semillas de soja decime cuándo podemos sembrar me imagino que le aplicas Pac Viagro Allianz si, obvio es el más seguro y práctico la mejor tecnología para inocular y curar semillas de soja el viernes estamos sembrando dale, ya lo agendo Pac Viagro Allianz la mejor tecnología para una generación que apuesta al futuro hoy es mañana Viagro máxima seguridad para el productor peligro su uso incorrecto puede provocar danos a la salud y al medio ambiente learen también la etiqueta Martín Melo ¿Cómo le va? Buenas tardes Diego buenas tardes un gusto saludarte escucharte saludos a todo el equipo y también a toda la audiencia se va a cuidar esta semana porque mire que la otra vez que no estuvo la nata usted se hizo el canchero y pagó los platos rotos después bueno yo voy a intentar cuidarlo Melo yo lo voy a cuidar voy a tratar de que haga una buena performance es una declaración polémica porque después hay mucho alcahuete hay mucho alcahuete que va y cuenta lo que usted dijo hay mucho alcahuete porque el señor la nata no había escuchado ese día no, no había comentado pero bueno siempre hay ahí alrededor alguno alcahuete ¿quién cree que lo alcahuetea usted Melo de la mesa? no sé alcahuete o alcahuete no, no yo escuché varias voces jueves ojo con lo que dijo pero bueno no alcanzo o sea usted cree que es una patota de alcahuete si te programa puede ser voy a hacer voy a hacer una declaración muy polémica estuve con Melo el sábado de la noche ¿y qué te digo? ¿dónde? ¿en dónde? ¿lo decimos Melo o no? ¿dónde? no, prefiero que no ¿pero era legal? ¿cómo? ¿era legal lo que estaban haciendo? nada de lo que hace Melo es legal coincidimos en un lugar donde estábamos cenando nada más ¿de canje? no ¿de trampa? no, para nada si está Melo y Nico de canje, de trampa yo estaba acompañado Melo, ¿vos pagaste la cena? sí no contesta no contesta quise pagar pero no me dejaron bueno ¿cómo es que no lo dejan pagar? Melo yo fui el fin de semana fui almorzaron afuera a cenar afuera me encontré el sábado a Levinas almorzando también afuera en Palermo todo el tiempo garpamos Levinas porque garpó yo le voy a sacar la billetera yo pagué al mediodía yo pedí descuento siempre hago eso pero al final pago nunca nadie a comer ¿por qué te lo invitan a Melo? aparte, cuando uno sabe que no lo van a cobrar uno no tiene que ir porque va de garrona claro, a mí nunca en la vida me pasó que me dijeran no maestro ya te pago esto yo lo máximo que consigo es el 10% porque pago en negro claro en efectivo ¿cómo hace Melo usted? no, yo el viernes cené pagué fui al cine a ver dos películas y pagué ¿qué vio Melo? Relatos salvajes y El justiciero ¿pero es que una trae la otra vio? sí, sí fui a la función de las 11 de la noche usted va a franilear al cine ¿cómo? ¿va a franilear al cine? no, no para, y después de las dos películas fue a comer y no garpó se encontró con Winick y usted no garpó y no garpé ¿y cómo hace eso? ¿dónde es que pasa eso? porque yo voy a comer y garpó yo tenía la invitación yo tenía la invitación de una amiga para ir a comer a un lugar tenía la invitación desde hace tiempo y bueno decidimos ir este sábado ¿a usted lo reconoce? dicen ahí está Martín Melo entonces no le cobran no, no, no a mí no tenía me de dije ahí está Diego Aleuco me cobraron más caro escúchame Martín te hemos encomendado una tarea el día de hoy bueno ahí he preparado un informe completo con lo que está pasando con el tema de los silobolsas ¿no? un texto después decimos si es completo usted me informa tiene razón una vez más tenemos que hablar de esta lamentable situación ¿no? de la retura de los silobolsas días atrás fue en General Pico Provincia de La Pampa y también en Cañuelas Provincia de Buenos Aires y ahora en Idiasábal una localidad cercana a Villa María y en la provincia de Córdoba Luis Dilon el productor de este establecimiento rural denunció que se le rompieron le rompieron tres silobolsas con 500 toneladas de soja una parte de esas toneladas fueron vendidas las otras se trasladaron inmediatamente a un acopio lo más llamativo de todo esto es que se rompe el silobolsa pero no se roba el grano por lo que los productores aseguran que se trata de un mensaje intimidatorio en momentos donde obviamente la retención de los granos en campos y acopios generó en los últimos meses una preocupación en el gobierno prueba de esto son los continuos pedidos públicos que han realizado funcionarios para que los productores vendan la producción como fue el caso del jefe de gabinete Jorge Capitanich también se expresó en ese sentido el ministro de agricultura Carlos Casamiquela ahora hay una contradicción en todo esto que yo la quiero mencionar la quiero reiterar porque yo la había mencionado días atrás que hay una contradicción dentro del gobierno en octubre último el INTA el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria desarrolló el primer congreso internacional de silobolsa en Mar del Plata donde se habló de las bondades de este implemento agrícola para el acopio de granos que además le permitió a la Argentina incrementar su producción granaria de poco más de 50 millones de toneladas a mediados de la década del 90 a 100 millones en el año 2010 además este implemento también resulta de gran utilidad para los contratistas que son los trabajadores que realizan la cosecha ya que de contar con los silobolsas no se ven obligados a detener la cosecha por falta de camiones además se constituyó el silobolsa en uno de los hitos más importantes de la historia agrícola del país donde todos los años se embolsan una importante cantidad de toneladas de trigo, maíz de soja, de girasol de cebada cervecera de sorbo, de arroz entre otros granos y para que la gente vaya entendiendo el silobolsa consiste en una amplia bolsa plástica de color blanco donde se puede almacenar la cosecha por un periodo de hasta dos años el tamaño más común es de unos 60 a 75 metros de largo por unos 2 metros y medio de ancho ahora la pregunta que se hacen todos y me la hacía también Marcelo Longobardi hoy a la mañana ¿se puede romper el silobolsa por sí solo? es muy difícil que se rompa una vez hecho este silobolsa a menos que la bolsa esté fallada se puede romper en la confección por demasiada presión el problema es que también cuando se hace un pequeño tajo arriba se raja por completo ese silobolsa que corre como una mecha viste prendida prácticamente y en ese caso el problema es que hay que juntar lo más rápido posible la producción porque si se llueve porque si llueve entra en un estado de putrefacción y también puede pasar que se rompa por un granizo ahí también no hay muchas chances y hay que cargarlo lo más posible o sea Martín lo que hay que tener en cuenta es que si se actúa rápidamente se puede salvar se puede salvar eso que se estaba guardando me dijo un productor que inclusive el maíz que es muy duro puede resistir hasta una lluvia puede resistir pero no es lo más recomendable no es lo más recomendable el caso reitero lo que pasó acá en Idyazabal en la provincia de Córdoba el productor ya tenía prácticamente vendido la soja la envió directamente al lugar donde la había comercializado y lo otro lo mandó inmediatamente a un acopio de ahí de la zona pero la problemática está instalada hay mucha preocupación en el ámbito rural y también los productores se quejan que el estado no actúa en temas de prevención de hechos de inseguridad en los establecimientos rurales como que los productores se sienten muy solos y no están acompañados por el estado para prevenir este tipo de hechos gracias martín gracias a ustedes hasta mañana presento señores nos quedan tres minutos de programa aquí rapidísimo como un rayo hablar con janina la torre que nos trae novedades sobre una pelea muy forti muy forti dirían en brasil no sé si es pelea no? que es? la señora canosa está comiendo de su propio veneno últimamente la atiende todo el mundo que no es poco yo le mando un beso a canosa que a mi me cae bien su comentario ha sido la columna de espectáculo ayer la señora Mirta Legrán con quien estoy muy de acuerdo y quiero ponerme de pie para abudirla grande Mirta no sé qué dijo pero criteriosamente que ella la invitó a su programa hace poco dijo que a ella le gustaba mucho más la Viviana que usaba pintura roja en la boca porque viste que antes se pintaba y era como muy exagerado su maquillaje y ahora es como lánguida porque es madre y escribe autoayuda y que fuera irónica con real y que matara a todo el mundo que dice que se hizo lo buena que fue su programa que se hizo la virgencita María que escribió estos libros ser madre basta de miedo que se yo la virgencita de Luján porque a cada uno que le está diciendo algo le está respondiendo le respondió Katherine Fulop se ve que ella puede hablar de todo el mundo pero nadie puede hablar ¿qué pasó con Katherine Fulop? Katherine Fulop en radio dijo que no le gustó lo que hizo que le pareció que era una chupa medias de real como que antes ella estaba re enemistada con real y de pasar a amigarte a chuparle las medias a un programa entero y Katherine que no se mete con nadie lo dijo y a Viviana no le gustó mandó un archivo en contra de Katherine y se ría un rato largo de Katherine aparte todo de archivo que ella siempre lo negaba que no está mal tener programa de archivo el tema es que la gente le está empezando a pegar y Viviana no se banca que le peguen no se banca así que yo creo que en cualquier momento volvemos a tener a la pelirroja que agarra la ametralladora ojalá para pegarle a otros no tenés que primero aprender a que te peguen a vos pero eso es lo que le cuesta a Canosa porque por ejemplo a mí me pegan un montón y yo me la banco porque vos cuando pegás te pegan a Canosa no le gusta que le peguen en tu caso es injusto a mi que me encanta mirá como salió el cariñoso el levina es cariñoso ahí lo estoy viendo el señor Guido Martínez a María Isabel Sánchez al gran Tato y eso significa que nos estamos retirando se termina la nata sin filtro nos encontramos mañana a las 10 como siempre chau chau suerte